hola vamos a continuar con el grey 6 attorney phoenix right pero que no es finish right en el pasadete y eso y el último día nos quedamos con cosas interesantes porque tampoco tengo la cámara esta semana hoy eso es todo cosas detestivescas pero me parece que hay escena de vídeo nada más empezar así que lo traducido después porque no está traducido tiene subtítulos eso es todo a ser ala en un corner of that small dark room sholmes and i waited with bated breath in time they came from the ventilator a hiss and a soft almost growl like sound suddenly show sprang into action lashing furiously with his cane at a point in the darkness yes you see it wilson he yelled his tense voice reverberating through the air i raised my dark lantern shutter and the room slowly came into view sholmes was staring intently at one particular corner when he started whispering to me the victim's most perplexing final words the speckled band i believe this is the terrible coil to which she referred wilson in front of us was an enormous adder its fangs bared as it threatened to strike it truly was the most terrible speckled band i had ever seen so then let us unravel this mystery and discover what events led to this curious murder pray do excuse me the cabin door was bolted from the inside when the man was killed no marks to suggest the bolt was tempered within any way so this would appear to be a mystery in his final moments the victim score the message on the floor almost certainly with the ink from this upset bottle a russian word so the victim was a russian man then and the letters are well formed suggesting he was compass mentis at the time this is a most extraordinary script and evidently not penned by the same hand as this message in fact i deduce it was written by someone of a different nationality this paper seal was placed just prior to the incident by the victim himself i would venture well what have we here who are you and what do you think you're doing here duh duh no one must touch before maritime police come we must wait shh that won't be necessary you see in less than five seconds from now i will reveal the killer to you what don't be upset this is murder i need cabin locked from inside ah yes the locked room but that mystery is paper thin you don't mean the culprit is in there who are you and where have you come from i'm a great british consultant detective the only one in the world herlock shows i presume you must have heard of me de nuevo de ti exactamente no pero ok hay muchas cosas que desenterrar de eso primero para empezar era una narración la típica narración porque en los libros de ser los holmes supuestamente se cuentan a través del punto de vista de ahora ya no sé decir si wilson watson da igual de wilson en este caso supuestamente las aventuras las narra desde su propio punto de vista watson o wilson en este caso y eso era pues una como narración de aventura lo cual quiere decir que estamos antes o después de que muera watson lo segundo o wilson o wilson perdón dios puñetero juego con sus nombres cambiados primero efectivamente no es ser los holmes es herlock solmes cosa que discutiremos seguramente más adelante pero que es es exactamente el mismo nombre que le pusieron curiosamente en los hicieron un libro de arsene lupin de de eric lupin contra ser los holmes vamos pero por motivos de copyright por motivos de no recuerdo si en esa época estaba vivo todavía arthur donancoil pero vamos de los herederos de los derechos de de ser los holmes le dijeron no no puedes utilizar al personaje de ser los holmes vale pues se llama herlock solmes y es literalmente el mismo nombre que le han puesto aquí en este caso lo cual es curioso porque que yo sepa ser los holmes no ha pasado ya al dominio público o sea que técnicamente se podría utilizar el nombre de ser los holmes ahora de verdad no y bueno no sé seguro pero bueno en enero de este año o sea todavía no o sea en enero que viene o en enero ya fue pero bueno da igual otra cosa por algún motivo nuestros herlock holmes de este juego o herlock solmes quiero decir personaje original no copiar tiene la escopeta de los simpson de maquillaje y además por algún motivo lo han hecho demasiado chaval lo han hecho demasiado demasiado adolescente anime no sé qué pensar pero bueno y por otro lado también estaba la tipa esta que nos ayudó a la investigación de hecho sin yo ser el ser los holmes de este juego estoy un 80% seguro de que el asesino entre comillas que va a desvelar porque en el vídeo ha dicho vamos a resumir el vídeo bueno primero te cuenta la historia luego está investigando estamos en un barco por algún motivo está nuestra ayudante del caso anterior en el barco este también no sabemos si es antes o después y y dice ah una misterio básicamente de asesinato en habitación cerrada no han forzado la cerradura lo cual quiere decir que el tipo estaba dentro supuestamente es un asesinato de habitación cerrada ha escrito con su último aliento una palabra en el suelo con su con tinta que se había caído en ruso el tipo es ruso seguramente por cierto lo de escribir un mensaje cuando te estás muriendo aparentemente no ocurre de verdad nunca pero en las novelas pasa todos los días aparentemente pero bueno esa es otra y luego dice ah voy a desvelar quién es el asesino porque detrás hay algo escrito en japonés en el armario detrás hay alguien ahí escondido porque tiene visión de rayos x o yo que sé lo cual tiene que ser buenísimo seguramente llevar cargando aparatos de rayos x encima pero bueno esa es otra los problemas de cáncer a lo mejor no le vendrían por los aparatos al auténtico ser los holmes sino por otras cosas pero bueno lo que quiero decir con todo esto es que estoy un 80% seguro que la persona que está dentro del armario somos nosotros me duele la cabeza ¿qué está pasando? algo no está bien aquí hay problemas en el aire esta no es la misma habitación sí, sí es la misma habitación cerrada vale, perdón espera, no puedo moverme ah, qué demonios ¿por qué estoy en... conesposado? pero bueno, va a ser el primer día que hagamos investigación no me lo puedo yo de creer porque el último juicio duró muchísimo el juicio del primer día de este juego ha durado más que yo creo que algunos juicios normales de otros juegos wow mucho más largo de lo que esperaba y por cierto la compilación esta tiene dos juegos o sea, vamos a estar aquí hasta el día del juicio por la tarde pero bueno ah, sí que ahora te despiertas tú vas a ser el serlojano tú eres el ruso uno de los rusos tuvimos que sacarte del... del armario, vamos no me creo... que no pudieras despertarte realmente eres un hombre con la sangre fría ¿tú? ¡ja! me has encontrado entonces da, o sea, sí te hemos encontrado y ahora pagarás criminal pero con K que es mucho peor que un criminal normal ¿cuánto tiempo estabas escondido en ese pequeño armario, eh? ah, creo que nos hemos venido nos hemos colado para no pagar ah, lo siento ahora que te hemos descubierto es hora de que admitas tus crímenes salvo que quieras descubrir lo frío que está el océano no, no te lo contaré todo solo hay una cosa que me gustaría saber de ti ¿ah? no es ese... el... ah, no, perdón ¿cuándo viene Sherlock Holmes? o bueno la copia que tenemos el Sherlock Holmes que tenemos en casa quiero decir ¿por qué lo hiciste? ¿por qué le quitaste la vida? que... eh... misusato a ver, por cierto la aparición el juego este todo el marketing del juego fue a través de la imagen del Sherlock Holmes este de las puñeteras narices vaso en... siempre antes de comprar bueno, antes de comprar el juego o cuando lo anunciaron cuando salió y todo eso ya digo todo el material promocional que era era ¡uh! el personaje antepasado del protagonista del Soy Saturni con el Sherlock Holmes de descuento cuando apareció el personaje el otro personaje y bueno la tía esta aparecía de alguna vez también pero yo no he visto en ningún lado al compañero este del primer caso por eso yo digo que si no lo van a matar algo le tiene que pasar porque yo no vi material promocional con él luego hay gente que ha dicho que si pero yo que se de todas formas está en un juego de Ace Attorney algo malo le va a pasar espera que han dicho quitarle la vida un momento que regule los micrófonos así ay dios y a quien hemos matado se supone oh no oh no espera espera un momento veo la katana en el suelo no me jodas espera que a lo mejor sé quien se ha muerto em ¿dónde? ¿dónde está él? ¿dónde está Kazuma? te iba a decir que no me acordaba de su nombre pero mira me lo acaban de recordar porras y porque ha escrito una palabra en ruso vale es parte del caso lo ha matado un ruso ¿pertenes que no lo sabes? eres un lobo en piel de cordero ¿por qué nadie puede girar el cuello en estos juegos? podríamos mirar ligeramente para abajo y ver el cadáver que estoy casi seguro de que sigue ahí en el suelo tú eres el asesino no intentes poner excusas ¿qué? Kazuma-sama el cuerpo de Kazuma-sama ha sido descubierto hace poco ah no no está el cuerpo ahí gracias a dios digo la gente ¿por qué hay un un hueso de pollo o algo así en el preguntas para luego aquí en este mismo en esta misma habitación que estaba cerrada desde dentro su cuerpo vale entonces ya entiendo porque tenía dos dudas al principio del juego si supuestamente el que iba a ir a Japón perdón de Japón a Inglaterra es el compañero el Kazama el antiguamente conocido como Kazama o algo así es el que supuestamente iba de Japón a Inglaterra ¿qué pintamos nosotros luego en Inglaterra? o bien va a Inglaterra le pasa algo y tenemos que ir a investigarlo o bien se lo cargan antes de que podamos ir a Inglaterra y vamos en su lugar pero no el caso es que la trama va a ser que nos colamos para ir a Inglaterra con él aunque sea para verlo y lo matan por el camino y le sustituimos interesante por favor no intentes decirnos que hiciste esta cosa terrible mientras dormías Kazama está muerto pero no puede estarlo ya lo creo que sí que hay parte de que no lo he visto en el material promocional no has entendido y estas esposas realmente no creéis que yo tengo que saberlo porque le quitaste la vida a Kazuma a Kazuma Kazama ha dicho que más da se está muerto ya no se va a ofender porque le ponga mal el nombre respóndeme por favor no o sea tenemos oh dios mío tenemos doble por un lado tenemos doble desgracia por un lado al compañero lo matan por otro lado no vuelven a acusar de asesinato macho estamos en racha Kazuma si es esto auténtico nombre también solo fue hace dos semanas cuando todavía estábamos en el barco ¿estás seguro de esto? ¿no me meteré en problemas? o sea ¿no nos meteremos en problemas? ya no ¿te parece divertido básicamente colarte en el barco? además ¿quién si no vendría conmigo a Inglaterra a estudiar? la tipa esta que sigo sin recordar su nombre por algún motivo otra vez pero ella también viene y puede que su padre no me extrañaría encontrármelo realmente fue algo fuera de lugar no fuera de lugar sería algo sorprendente cuando trajeron tu equipaje aquí antes sin embargo la forma en la que la la tripulación rusa simplemente lanzó tu tu maleta al suelo pensaba que me iba a morir o sea que nos ha metido en la maleta sí aún no me lo puedo creer realmente no pensaba que fueras a caber dentro del de la maleta esa vamos debes ser menos hombre de lo que pareces en plan tamaño pero la forma de decirlo ofende hey honestamente pensaba que me iba a romper todos los huesos de mi cuerpo bueno son unos 50 días hasta que lleguemos a puerto en la gran bretaña habrá que hacer algo durante el trayecto me parece que ya no pero bueno pero si te quedas en esta habitación no creo que nadie te descubra espero que no tengo la impresión de que esos rusos no serían muy permisivos con un con un polizón son una panda recia eso está claro ya en qué sentido volvemos a estar hablando de lo mismo o no lo que quiero saber es por qué tenemos que mantenerle un secreto por con la joven dama la de sí como se llame es que de verdad no me acuerdo de su nombre de nuestra asistente judicial mikotova eso te lo iba a decir quieres decir sí claro de tu amiga cercana aparte además supongo que seguramente podamos confiar en él ¿verdad? en ella ¿verdad? no creo que ella me delate no pero si supiera lo que estamos lo que hemos hecho eso la convertiría en culpable por asociación hacemos cosas que a lo mejor no pueden ser perdonadas en nuestro país puede ser será mejor que solamente tú y yo sepamos sobre esto tío ok pero las implicaciones están ahí supongo de todas formas ya es casi es la hora de que esto se está ocurriendo el primer día o no ha dicho hace dos semanas o algo así ¿no? ya casi es la hora de que vengan a limpiar la habitación y eso sé que estarás apretado pero será mejor que te metas ahí dentro creo que no llevará mucho tiempo de nuevo estamos hablando de lo mismo y de todas formas comparado con viajar dentro de mi maleta estará chupado sí pero si deciden abrir el armario por algún motivo entonces me la habré ganado deja de preocuparte ¿sabes lo que te digo? ¿por qué no escribes keep out sería mantenerse fuera o no abrir en este caso o algo así en este trozo de papel vale eso es lo que ponía ¿qué? entonces podré pegarlo en las puertas del armario una vez que estés dentro no sé lo vamos a escribir en japonés para una pandilla de rusos creo que la comunicación no va solo estuvimos en el mar durante unos 15 días ¿cómo puede haber ocurrido esto? se suponía que teníamos que que íbamos a ir a esta aventura en Inglaterra juntos ya pero no había suficiente dinero para mantener a ambos actores de doblaje en este juego sin voces así que había que matar al personaje te dejaremos en el siguiente puerto quédate quieto hasta entonces no des problemas ¿asesino? no no soy un asesino lo hizo el pájaro del sombrero posiblemente da lo has dicho antes incluso admitiste todo sobre tus crímenes no eso no es cierto quiero decir sí me colabé en el barco pero asesinar a mi mejor amigo siempre es alguien cercano nadie más podría haberlo hecho admite la verdad bueno pues nada ya tenemos los hechos de este caso es un misterio de habitación cerrada en otras palabras no es un misterio de habitación cerrada sigamos las normas del finish right todo lo que nos digan en estos primeros momentos de investigación es lo contrario literal en su sato-san y su sato-san tampoco es la culpable porque creo que la he visto en material promocional del juego y al compañero no o sea que esta dura más tiempo en el juego por favor dime lo que ha ocurrido tengo que saberlo muy bien pero hay algo que me gustaría preguntarte también esos ojos parece que está lista para destruirme esta pesadilla se está volviendo peor minuto a minuto peor que la parte en la que tu compañero del alma ha muerto supongo que lo único que puedo hacer es descubrir lo que ha ocurrido de verdad ah no que estamos en modo investigación de verdad porque en el modo de investigación normalmente tienes que mirar la habitación y puedo presentarte el papel va a ser una prueba dudo que hubiera nada por atrás podemos ver el adhesivo puedes ver los restos del pegamento lo cual es si está seco es un poco una prueba de que si tuvisteis que abrirlo yo no pude salir a abrirlo tampoco mi única habitación era la que estaba cerrada de verdad aunque esto no es pegamento de verdad claro no teníamos nada de eso con nosotros así que pulvericé algo de arroz de hecho se puede ver un poco como la marca de los granos aquí que detalle pulvericé algo de arroz en una pasta en su lugar pero para un polizón como yo o incluso un solo grano de arroz representa una ración preciosa y no había en el barco comida que te podía traer a la habitación el compañero o estabas viviendo aquí literalmente a pan y agua pero sin pan solo con arroz porque Japón y eso por eso lo unté lo más fino que pude para no no podía permitirme gastar nada vale no esperaba una descripción tan grande de eso pero ok importante el pin el número sigue siendo el mismo si consigo girar esto pero bueno es el 901 maravilloso bueno si perdón que se ha muerto quien realmente ha sido asesinado verdad esto no es solo un mal sueño y estas esposas creen que lo hice yo creen que soy el asesino de Kazuma si cuando lo encontraron la el cabina si estaba cerrada desde dentro a que te refieres no hay acceso a la cabina esta desde la desde vale la como se llaman los ojos de pez no las ventanas estas que tienen los barcos desde la ventana y la puerta estaba cerrada con candado que no puede operarse desde fuera en otras palabras después del crimen el culpable tendría que haber no podría haber escapado de estas cuatro paredes que o para decirlo de otra forma el culpable solamente podría haber sido alguien dentro de esta habitación pero a ver a ver a ver lo primero habéis mirado debajo de la cama lo segundo pero si se está viendo aquí cojones una entrada de aire bastante grandecita vale pero bueno ya hablaremos de eso después pero es que esta la estás poniendo en el plano ya si es que me lo estás enfocando ya ¿o tienes alguna otra explicación? ¿y cómo entraron? por el mismo puto lado aparte pueden entrar por la puerta cerrar e irse por allí a lo mejor no caen personas ya me lo dirán en el juicio estoy seguro que esto tendremos que discutirlo en el juicio pero no te preocupes porque seguro que hay alguna seguramente no vaya a ser esta la respuesta seguramente haya otra forma también de entrar o otra forma de cerrar la puerta desde fuera que antes habían dicho que era imposible pero luego tendremos que desmontar que si es posible a ver lo que sabemos es que se han tenido que escapar por ahí o sea habrán tenido que salir por algún lado pero habrán tenido que salir por algún lado esto es imposible ¿cómo murió entonces? ¿qué ocurrió exactamente? a lo mejor cavaron un túnel si luego volvieron a poner los tablones del suelo en el mismo lado exacto alguna cosa cada vez más bizarra se inventarán porque el primer caso ya me sacó un poco de quicio con la mierda de la botella y el vaso de las narices pero no hablamos de la botella ni el vaso ya más nunca todavía ¿todavía vas a negar los cargos incluso a pesar de las circunstancias? no bueno lo del filete es otra el filete masticado y no masticado y el plato ¿cuál plato pongo? ¿el que tiene sangre o el que no tiene sangre? ¿eh? por favor Sosato-san tienes que decírmelo la causa de la muerte está todavía por determinar ¿no saben cómo murió? el doctor del barco está examinando el cuerpo por cierto uno de los rusos tenía como una marca en la cara así un poco rara como de haberse dado un golpe eso va a entrar en juego también pero voy a intentar no adelantarme como siempre pero es que me gusta adelantarme el doctor del barco está examinando el cuerpo pero por supuesto no tiene experiencia analizando no tiene experiencia en análisis post-mortem en un barco a lo mejor sí supongo que no sabremos más hasta que un experto haya sido hasta que consultemos un experto en nuestro siguiente puerto lo cual presumiblemente quiere decir que no hay obvios signos de heridas externas entonces es cierto sí vale sobre el incidente los sonidos son los de casi siempre alguien puede decirme exactamente lo que ha ocurrido aquí en esta cabina habitación como se llame camarote mejor sí tal vez no lo entiendo no lo entiendo por qué alguien querría matar a Kazuma pero presumiblemente eso es algo que tú sabes la respuesta a ello mejor que nadie deja de acusarme hijo por favor no sabes en qué juego estamos digas lo que digas estamos aquí dentro después de todo bueno sí lo estaba pero oye y qué ha pasado con el Sherlock Holmes quería hablar con él o sucedáneo de Sherlock Holmes siempre se despertaba antes del amanecer y y entrenaba a primera hora de la mañana vamos lo primero que hacía por la mañana entrenar como que entrenar pero era un entrenamiento normal un entrenamiento especial de estos como los de referencia que no sabéis si no habéis jugado al al Apollo Justice pero sí también hacía entrenamientos especiales a Apollo Justice estaba esperándole fuera de la del camarote como hago todos los días hasta ahora en este viaje pero esta mañana tú estabas fuera entonces pero esta mañana no vino podría podía sentir que no iba a hacerlo quiere decir eso que ya estaba muerto cuando Susato-san o sea que murió anoche posiblemente cuando Susato-san llegó esta mañana a la puerta me pregunto la Susato a lo mejor iba buscando también eso es posible pero no sabía que estaba ya pillado de hecho tenía debajo literalmente en el armario al lado de la cama para fácil acceso a nuestra amenda llame a la puerta pero no había respuesta por cierto no hay ningún tipo de candado de verdad por fuera de la puerta cuando empecé a preocuparme entonces empecé a preocuparme así que fui a encontrar a un miembro del personal que tiró la puerta abajo efectivamente forzaron la puerta y entonces conseguí entrar conseguimos entrar dentro y entonces el japonés escribió una palabra en ruso y a nadie le pareció raro ahí estaba Kazuma-sama colapsado en el suelo y nosotros sobando mientras ocurrió el asesinato y el posterior tirar la puerta abajo tío las conveniencias son siempre buenísimas la investigación y todo el rollo de hecho nos han encadenado sin que nos despertemos o esposado por lo menos pero las esposas son gordas y ahí estaba Kazuma-sama en el suelo y la cinta blanca nos muestra ahora exactamente donde se encontró el cuerpo supongo y quien ha puesto la cinta ha podido ser el Herlock Solms eso es posible porque digo no creo que sea una práctica estándar entre los navíos estos no tenía ni idea de que algo hubiera ocurrido oye y si nos van a juzgar en Inglaterra no va a ser el mismo caso que cuando juzgamos a la inglesa en Japón que podemos salir libres de todas formas hagamos lo que hagamos no tenemos que forzarnos muchos en el siguiente caso entonces debo haber estado dormido de alguna forma en el armario de alguna forma durante todo lo que ha ocurrido y estoy seguro que habrá muerto de forma violenta o algo y habrá sido super ruidoso eh de hecho es verdad estamos en aguas internacionales aquí no hay delitos pero que no fuera el caso pero es que es tan difícil de creer todo esto es muy difícil de creer para mí también créeme ahora que te he contado todo lo que sé es mi turno de hacerte una pregunta ¿la mataron? sí está bien ah mi cabeza se siente tan pesada está todavía me duele la cabeza copón te voy a preguntar yo entonces ¿por qué estás siquiera en este barco Naruhodo-san? dijiste algo de ser un un polizón ¿verdad? ah sí me he colado me temo que es cierto ya han pasado dos semanas que dejamos Japón y he estado atrapado aquí en este camarote todo el tiempo no tenía ni idea pero ¿cómo has podido ocupar el camarote de Kazuma-sama tanto tiempo sin que él se dé cuenta? no vamos a ver como te lo explico a ver es que está un poco mal visto en Japón supongo bueno todavía de hecho está mal visto en Japón pero digamos que tenemos una amistad especial no 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 eso hubiera sido imposible obviamente sí por supuesto Kazuma me invitó claro que sin pagar eso no es invitar tampoco quería que fuéramos a Inglaterra juntos te lo pidió directamente pero ¿por qué? porque follamigos ¿cómo te lo explico? vamos a ver me temo que yo tampoco conozco el motivo no lo entiendo sí no la verdad es que que precisamente nos metiera en el armario también también es irónico Kazuma ¿por qué quieres hacer esto? ¿cuál es cuál es el auténtico motivo? ¿por qué ir a un a tanto extremo a un extremo sí tan grande para para colarme contigo a Inglaterra? es una idea que ha estado en mi mente desde el fin de aquel increíble juicio en la luna de miel creo que te lo dije entonces ¿verdad? que tú te convertirías en un abogado también bueno sí dijiste eso pero no creo que lo dijeras en serio entonces ¿para qué estás estudiando para abogado gilipollas? tienes talento para ello puedo asegurártelo pero nunca he pensado en realidad en convertirme en abogado pero entonces ¿en qué estás en la universidad esa? ¿qué estás estudiando exactamente? ¿es una universidad general? ¿que te dan un título general? así pues mira ahora ya con esto puedes ser lo que quieras ¿no? a ver puedes puedes poner que el protagonista tenga dudas pero coño que está estudiando supuestamente eso alguna idea se le ha tenido que pasar por la cabeza es un poco ridículo bueno es algo que puedes decidir por ti mismo Londres está a la cabeza del desarrollo cultural el centro del mundo de muchas formas supongo que no te hará daño ver un sitio tan importante con tus propios ojos ¿verdad? bueno definitivamente no pero en un nivel personal ahora estamos entrando al meollo si te convirtieras en un abogado entonces entonces ¿qué? nada olvídalo ¿eh? follisque es lo que quiero decir con todo esto el Kazuma-sama siempre decía lo mismo que quería cambiar sistema legal japonés ya en el juego este no cambia demasiado tal vez pensó que podría hacer eso contigo podría hacer muchas otras cosas también eh sí tal vez pero algo todavía me molesta un poco en esa época tampoco te creas que encontraban muchísimo mejor las relaciones entre hombres estamos hablando a ver creo que quedamos más o menos que estamos vamos a decir aproximadamente 1900 clavaos coincide más o menos época Sherlock Holmes época reina victoria que hablaron el otro día de ella esa mirada en sus ojos entonces era más oscura de lo que la haya visto nunca antes en su sato-san siento que lo ocultamos de ti aunque claro si el Sherlock Solm este es tan joven debería ser antes pero en ese caso porque es tan mayor el Watson o Wilson es siglo XIX ponía siglo XIX en algún lado o sea entonces estamos antes de 1900 poco antes tiene que ser pero bueno estamos hablando entre un ciclo creo que es 1880 1920 nos estamos moviendo siento que te lo escondiéramos lo de yo colarme en el barco y eso quiero decir si conozco a Kazuma Sama aunque bueno esto es ficticio de todas formas tampoco se come mucho la cabeza pero esperaba que me supongo que me estaría protegiendo para evitar que me convirtiera en culpable por asociación cuando veamos si me meto en el registro de la corte una cosa interesante es verdad que puedo ver a la gente me dicen las edades que curioso me parece que por ahí en alguna parte estaba supuestamente el año en el que supuestamente nació Sherlock Holmes en la ficción podríamos decir simplemente por hacer la curiosidad en qué año estaríamos si eso es exactamente lo que dijo de hecho tal cual palabra por palabra la noche pasada no saquemos tampoco a relucir aquí nuestras desventuras si no eres el culpable entonces dime qué pasó la última noche aquí en esta habitación qué versión quieres la versión para todos los públicos o la de verdad bueno la cosa es que no lo recuerdo claro claro o sea que encima utilicésteis droguitas que Azuma me trajo algo para comer como siempre hace y entonces me metí en ese armario de ahí como siempre hago ya digo tampoco hay que entrar en detalles después de eso yo te dormiste no eso fue ya luego después después bueno sí de nuevo que se te han dado tanto por las ramas es sospechoso tan profundamente que ni siquiera te despertaste cuando mataron a Kazuma bueno sí en nuestra defensa estábamos cansados quiero decir sé que suena increíble realmente pero es la verdad si solamente me hubiera despertado entonces tal vez no estaría metido en este lío a lo mejor podrías también haber evitado que mataran al compañero pero supongo que lo del lío es más importante y por algún motivo todavía me duele la cabeza ¿en serio? ¿pasa algo? ¿o no es? por favor olvídalo susato susato por favor tienes que creerme yo no lo hice esto ya lo hemos oído si te acusan tantas veces por algo será cuando el río suena realmente no quiero dudar de ti pero el problema es que no hay nadie más que posiblemente haya hecho esto ¿sabes qué? vamos a hacer un trato mostrarme a todos los posibles sospechosos y te digo cuál ha sido salvo que sea también el testigo sorpresa de última hora Kazuma no lo entiendo por qué por qué ha tenido que ocurrir esto ya no puedo soportarlo no intentes ir a ninguna parte tú eres el criminal o es el el culpable de este crimen no puedes irte no permitiré que lo hagas lo siento un momento ¿y por qué no me han dejado con vigilancia? ¿por qué no han puesto uno de esos rusos fornidos aquí con nosotros? pero Kazuma fue asesinado bajo mis narices aquí y yo no hice nada para detenerlo y ahora se supone que tengo que quedarme aquí sentado con las manos atadas mientras quien hizo esto sale libre no, no puedo permitir que eso ocurra bueno, entonces ¿qué pretendes hacer? ¿e investigar? voy a investigar voy a descubrir exactamente lo que ha ocurrido aquí voy a deducir quién le quitó la vida a Kazuma y cómo y por qué lo hicieron así que lo siento pero tendrás que disculparme ¡jaia! ah, míranos creo que nos va a hacer una llave de judo o algo, ¿sí? ¿qué? eso ha sido vale ¿por qué tiene nombre? takedown sería sí, cuando te echan al suelo ¿cómo lo llamamos a eso? quiero decir placaje pero no es un placaje es es una llave nos ha hecho una llave pero sí nos ha tirado al suelo pero se llama susato takedown por algún motivo tiene nombre es susato tos en la traducción el caso es lo mismo se entiende takedown la verdad es que me suena incluso mejor pero ah, susato un susato ¿qué? ah, que lo ha dicho ella además ¿qué clase de arte marcial es ese? voy a oye, podéis girar la cámara que voy a tener voy a necesitar que lo demuestres lo siento ¿demostrarlo? sí tu inocencia necesito pruebas estaba buscándolas te puedo enseñar la parte del pegamento ¿pero cómo se supone que... tengo la chapa la chapa la chapa ya se te ha olvidado lo que conseguiste hace un par de semanas te defendiste exitosamente en una corte ¿me vas a hacer un juicio? ah, ya veo está esperando que presente alguna prueba alguna prueba conclusiva no te preocupes sé lo que tengo que hacer tengo que conseguir que Susato San me crea mostraría alguna prueba ahora que demuestra que no soy culpable de este terrible crimen no puedo no hacerlo sé que es muy irrespetuoso estamos literalmente tumbados encima del sitio donde ha muerto nuestro mejor amigo puede que más está bien ¿qué te parece esto? no puedes engañarme con algo tan irrelevante pero es mi chapita oh, sea mejor que se me ocurra sí si no si no tengo la sensación de que me volverá a tirar al suelo de nuevo ya estás en el suelo la forma en la que me estás mirando pues cabeza abajo creo que tal vez no te tiré suficientemente fuerte no, no definitivamente fue suficientemente fuerte vamos a pasar a otra cosa déjame presentar cosas y te lo venga dime cuando fui descubierto en el armario antes estaba esta pieza de papel de papel perdón puesta encima de las puertas o sí vamos tapando el hueco las puertas oh, sí lo estaba lo recuerdo claramente eso pensaba Kazuma siempre lo ponía en su sitio cuando me iba a dormir ahí podríamos haber compartido la cámara ahí cabíamos los dos es una buena cama aparte porque podemos compartirla para unas cosas pero luego para otras no es demasiado compromiso para Kazuma se cree demasiado bueno para nosotros solamente por si acaso entraba algún miembro de la tripulación y decidía mirar adentro así que naturalmente él hizo lo mismo la última noche también sí por supuesto el hombre el caballero que te descubrió retiró ese símbolo de la de las puertas del armario antes de que las abriera pero si fuera realmente el culpable no podría haber vuelto a entrar al armario y poner esto por fuera yo solo sí eso es bastante cierto en otras palabras es imposible que matara a Kazuma literalmente solamente con esta prueba ya podríamos desmontar todo el caso de que somos el asesino pero no tendremos que demostrar quién es el culpable para que entonces de verdad no nos acusen pequeño problemilla del juego este vale que es más interesante descubrir quién es el asesino pero para eso habernos hecho el fiscal en lugar del defensor no dejarte que lo matásemos sonámbulo y de nuevo cómo ponemos el sello por fuera bueno aunque estés aquí tirado en el suelo sin esperanza puedo ver porque Kazuma-sama tenía esa impresión tan buena de ti no pensaba tan favorablemente de ti gracias Susato-san ahora ¿crees que tal vez podrías ayudarme a levantarme? yo creo que lo mató el hueso de pollo que hay en el suelo tirado bueno a la luz de esas pruebas no veo ningún motivo por el que debería detenerte de investigar aquí por lo menos gracias así que por fin me crees lo siento no ¿qué? no estoy segura todavía no puedo descartar la posibilidad de que utilizaste alguna especie de truco de magia para poner de nuevo el papel en su sitio ¿quién se cree que soy ¿un mago? literalmente he utilizado la expresión que no truco de magia yo lo he usado porque era más sencillo pero luego han referido a magos o sea que por ahora sugiero que investigues tan cuidadosamente como puedas haré lo mismo está bien vamos a trabajar Susato-san de nuevo sigo pensando que la forma de hablar del protagonista es muy positiva cuando han matado a su mejor amigo casi delante suyo por favor no me malinterpretes todavía tengo mis dudas oh te estaré vigilando así que no hagas nada que pueda alterar la escena del crimen no querría que utilizaras tus trucos para destruir pruebas por ejemplo pero ¿qué trucos hemos usado? claro bueno de todas formas debería empezar a investigar aquí examinaré todo lo que pueda Kazuma te lo juro vengaré tu muerte ¿cómo sabías que iba? no te interpongas quiero coger esa katana lo primero examinar ¿eh? ah sí que había un ruso aquí todo este tiempo hola ruso tal vez debería ver lo que este miembro de la tripulación ruso piensa de la escena del crimen eh discúlpeme ¿qué? me preguntaba ¿cómo iba a la investigación me refiero? mi abuela me contó que los japoneses no hacen bromas pero no es cierto ya veo lo siento el criminal preguntándole al investigador por información sobre su crimen muy divertido oh no se suponía que era una broma no parece que se ría tampoco está convencido de que eres culpable tal vez tenga información importante sin embargo debo seguirlo intentando así que la última noche ¿te diste cuenta de algo fuera de lo normal en absoluto? ¡Niet! por supuesto que no ahora vuelve a la esquina de la estación y en silencio no te voy a decir nada más dado en la llaga sería aquí por un momento parecía alterado ¿eso es relevante de alguna manera? ¿puedo investigarle más a él? no eso no va eso no va no va a funcionar oh ¿qué ocurre suzato-san? cuando estoy examinando cosas siempre me me encuentro tan centrada que se me olvida mirar alrededor adecuadamente ah sí eso no es bueno no supongo que tú no eres tan insensato como yo en ese aspecto ¿verdad narujo-san? es un tutorial gracias perdón vale pensaba que me estabas diciendo algo en serio ¿de qué están hablando? a lo mejor puedo presionar a la gente con la que hablo o algo así porque justo me lo ha dicho cuando hablaba con el ruso pero no me está diciendo que mueva la cámara estoy seguro que puedes mirar alrededor con los botones ¿verdad? ahora vamos a investigar todos los rincones de este camarote sí, hagamos eso supongo que mi campo de visión ha sido bastante pequeño últimamente ¿cómo que tu campo de visión? arréglate los ojos anda, mira te pongo una marca encima de las cosas con las que has interactuado no recordaba eso a ver ¿la katana no puedo investigarla de verdad? sí esa es la preciosa sí la preciosa katana de Kazuma-sama nunca va a ninguna parte sin ello lo cual no comprendo que no le haya dado problemas la época de los samuráis ya terminó bueno siempre dice que el alma de un japonés es su katana vale creo que tuvo que trabajar muy duro para convencer al gobierno que le permitieran traerla en este viaje de hecho hoy en día no se puede ¿no? me parece que no se pueden importar katanas auténticas hechas en Japón me parece ¿no? ¿había algo de eso? ¿puede ser? supongo que eso demuestra lo importante que era para él ahora que se ha ido y ahora se ha ido pero no estoy listo para que su espíritu se vaya tan bien bueno el pollo me lleva el cuchillo también es importante pero eso todo el pollo y esto no sé lo que es el pollo pato pollo ¿qué es eso? es mi cena de anoche era pollo asado estaba realmente delicioso sí estaba muy delicioso ¿verdad? pero ¿te lo comiste aquí en el suelo? hombre vamos a ver sí como los perros pero es un rol que estábamos haciendo Kazuma y yo no preguntes no soy un perro Susato-san comí en la mesa por supuesto claro ya a lo mejor se lo cree lo cual llega a la pregunta de por cómo ha terminado el plato en el suelo y cómo es que no se ha roto pero a Kazuma-sama no le gustaba el pollo ¿verdad? no es verdad así que no lo tocó lo cual quiere decir que más para mí oh no quiere decir eso que el pobre Kazuma-sama pasó su última noche en esta tierra con el estómago vacío a ver de fin da igual es demasiado horrible ahora de repente tengo la conciencia culpable y me duele el estómago vale el cuchillo es parte del pollo entendido ¿qué es esto? un momento puedo estoy utilizando mando por pereza de no usar el ratón seguramente con el ratón podría apuntar mejor a las cosas ¿hay alguna forma de bajarle la sensibilidad? porque va como a trompicones raro da igual usemos el ratón ah no espérate vale no se puede usar el ratón pues a tomar por saco mejor es que es que no se ilumina la cosa de iluminar ¿qué crees que será esto? parece una pieza de cristal roto sea lo que sea parece que se haya roto limpiamente por la mitad el cristal es de un color tan bello o vaso porque parece un vaso no va a ser cristal porque va a ser algún elemento decorativo yo creo parece un mono no estoy seguro de un kimono algún accesorio que se pone para para sujetar el kimono pero no sé cómo es exactamente lo que ha dicho no estoy seguro de que eso parezca algo de Kazuma no llevaría un una cosa tan mona como esa por ahí ¿verdad? y la marca a su lado ¿qué es? me pregunto tiene una tonalidad como de ladrillo sí tienes razón es el color del ladrillo ¿verdad? aunque no veo nada del mismo color ¡uh! color lo están diciendo en inglés no en americano con la U color tiene el mismo color que no hay nada del mismo color aquí en el camarote vale bueno a lo mejor deberíamos mirar dónde estaba el cadáver aunque a lo mejor tener un vistazo del cadáver sería mejor y peor a la vez psicológicamente hablando Kazuma escribió eso antes de morir obviamente no parece que está escrito en tinta debió haber tirado el el cartucho no es un cartucho de tinta maldita sea el tintero de la mesa cuando se cayó al suelo vale ¿alguien me puede traducir el ruso? entonces supongo que escribió ese mensaje poniendo la mano en la tinta que se cayó del tintero vale o bien le estaba dando un ataque aparte de morirse por el a lo mejor se murió de un ataque y se puso a escribir cosas que no tienen sentido o de verdad que pone ahí en ruso y como sabía ruso el el pobre Kazuma Sama no hay duda de que estaba en un gran que estaba sufriendo mucho dolor es casi imposible de imaginar supongo que estaba intentando dejar alguna especie de pista en sus últimos momentos ¿verdad? lo siento compañero pero no puedo leer lo que pone no creo que sea japonés narujodosan ¿qué? entonces ¿qué idioma es? ruso es ruso es estamos en un barco ruso me duele a admitirlo pero no lo sé no es una escritura extranjera que con la que sea familiar ¿qué? me pregunto ¿qué significará? a ver suponemos que a lo mejor se acaben algo de otros idiomas suponemos que Kazuma lo sabes sin embargo no conocía tampoco mucho inglés que sepamos ¿no? del último caso vale el cartel estas son las reglas para viajar a bordo del SS Buria ni idea ni idea si Buria es algo no lo sé parece esencialmente una lista de requerimientos del capitán a todos los pasajeros a bordo los pasajeros no deben llevar armas eso supongo que lo pondrá en japonés porque si no no pueden llevar armas u otros objetos peligrosos en los interesante objetos peligrosos incluido el cuchillo en ninguno de los otros peligrosos en los en las habitaciones joder en los camarotes las mascotas también están estrictamente prohibidas o sea que nosotros nos pillan por dos lados por llevar la katana y por llevarme a mí ¿qué? ¿por qué me están mirando? lo sabía ¿tenían que hacer alguna broma con lo de las mascotas? oh nada solo estaba pensando ¿eres más un objeto peligroso o una mascota? tú lo sabes no puedo decidirlo bueno una cosa está clara de cualquier manera no se suponía que tenía que estar aquí vale la estantería está rara los libros se han caído de esta estantería mira todos se han volcado en la misma dirección en otras palabras alguien le dio un golpe por el lateral seguramente a eso y eso no nos despertó ¿y qué es eso? ¿una estatua de algún dios del mar? aunque también se ha caído si es casi creo que lo ha dicho ya lo otro es casi como si toda la estantería hubiera sido asaltada o saqueada y todo se hubiera caído a la vez me pregunto si tal vez los entrenamientos de katana de Kazuma-sama o sea hacia entrenamiento de katana obviamente parece que fue los entrenamientos de Kazuma-sama con la espada ¿no crees? eh lo dudo entonces tal vez fuiste tú Narujo-do-san en un golpe de rabia no me hubiera molestado en salir del armario para muchas otras cosas tampoco solamente para para fastidiar unos cuantos libros y una estatua podría ser que estas cosas que estas cosas han sido alteradas tenga algo que ver con el caso me pregunto bueno lo pondré bien todo otra vez no me gusta ver un desorden no tío literalmente estas fastidiando a la escena del crimen porque tocas ok la tinta es su propia prueba no no es la tinta es el vaya es el es la maleta es una maleta muy grande ¿verdad? sí me lleva muchos recuerdos míos recuerdos ¿a qué te refieres? bueno esa es la forma en la que de verdad me colé en este barco me trajeron dentro de esa maleta ah sí ya veo dice esta parte para arriba en japonés lo cual echando la pista atrás tendría que haberme dado cuenta de que la la tripulación extranjera no sería capaz de leer de leerlo en japonés me dieron vuelta una y otra vuelta y entonces me tiraron aquí al suelo oh vaya ser un polizón no es tan romántico como suena bueno fue menos doloroso que el susato takedown este vale vamos a golizmear pa'l lado aquí es donde Kazuma se sentaría cuando estuviera escribiendo diario de londres pobre Kazuma ni siquiera consiguió llegar a su destino y parece que la última entrada está incompleta lo cual quiere decir que por ahí la mente lo mataron allí lo cual quiere decir que estaba en medio de escribirlo cuando ocurrió el incidente literalmente a centímetros de nuestra cabeza veamos que hice podría ser una prueba valiosa no pero eso está fuera de eso no va a ocurrir ¿qué? Kazuma Sama puede haber abandonado este mundo pero tú no debes leer sus pensamientos privados pero y si hay algo importante algo relevante al caso está bien está bien no lo leeré va a ser una prueba importante que tendremos que leer eventualmente de verdad no leímos el diario de otro muerto en el último caso o algo así pobre Kazuma Sama no me gusta tampoco meterme en las cosas personales de la gente pero en este caso no es la necesidad de pruebas más importante vamos a ver nuestra casa han pasado dos semanas de que salimos de Japón realmente has estado viviendo en ese armario todo el tiempo narujo dosan creo que vivir no es la descripción correcta oh no supongo que no aunque tiene que haber sido bastante excitante hacer este viaje en tu propio guarida secreta el problema es que nunca fue que nunca sabía cuando podría entrar un miembro de la tripulación así que sí básicamente tuve que vivir en el armario llevas viviendo más años en el armario lo que pasa es que no lo sabes y la última noche no fue de excepción pero por eso no sabías lo que estaba ocurriendo de verdad en el camarote no tristemente no vale a ver creo que esa es una especie de apertura para ventilación un agujero a través del cual puede circular aire fresco al camarote no es un poco extraño a qué te refieres bueno esta ventilación si es lo que si eso es lo que es parece que debe conectar con la con el camarote de al lado si eso parece tienes razón claro tendrán que conectar todos los camarotes para poder ventilar pero si es por el propósito de permitir que entre el aire fresco a la habitación seguramente estuviera conectado con el exterior pero al ser un barco no podría entrar el agua a lo mejor si hay marea o algo mal bueno depende de la altura que estemos pero no me parece tan raro eso es cierto tal vez es para que la lluvia no se cuele cuando el mar está eso no se cuele cuando el mar está está alterado o algo así supongo tal vez es eso la última vez que miré eso no estaba ahí ¿quién es ese? no estaba ahí hace un minuto por lo que puedo por lo que puedo distinguir parece que podría ser europeo de nuevo también está abierto a debate si es inglés europeo europeo se supone que no oh como ha y eso va a ser importante como has entrado también te has dado cuenta del hombre ¿no? no tengo ni idea de quién es o cómo ha llegado hasta ahí pero parece sospechoso y alto sospechosamente alto narojo dosan no me digas realmente no sabes quién es pues hombre por el cogote ah bueno no no tengo ningún amigo extranjero o conocidos para ningún conocido no parece un miembro de la tripulación hay algo bastante inusual sobre él y tú que lo digas no y está investigando la mesa de Kazuma o solamente está jugando allí no estoy seguro bueno en ese caso debemos simplemente hablar con él me lo estoy imaginando sospechoso aunque casi parece incontrolablemente excitada de nuevo ha muerto un conocido vuestro hace minutos por cierto creo que ya te habrás dado cuenta pero solo por si acaso si le das a delante de la gente puedes conversar con ellos ya gracias está bien entonces haré que ese caballero sospechosamente alto que está a mi vista haré pondré mi vista sobre ese caballero sospechosamente alto y veré lo que tiene que decir hazlo por favor vale pero antes no puedo ver esto de aquí arriba no nos llama la atención vale es para comunicarse con la tripulación con nosotros o algo así oye no hemos investigado la puerta en sí mismo puede esperar y esto que pone seiji seiji la palabra japonesa de justicia las pinceladas son rectas y certeras vamos justo como Kazuma sí su caligrafía siempre ha sido un reflejo visual de su corazón aún así puedes mirar a esos caracteres sin sentir vergüenza sabiendo quien las dibujó tan cuidadosamente por supuesto que puedo quiero decir soy inocente así que ¿por qué no debería poder? aunque te hayas colado en el barco sí straight puede ser rectas o puede ser pero no ya ahora que lo sacas a relucir ahora sacas eso a relucir no puedo ganar la puerta en sí misma es importante también antes de hablar con el otro cuando fui a pedir ayuda el personal del barco abrió forzó la puerta esta cerradura estaba firmemente cerrada ajá es ¿cómo se llama? ¿este cerrojo es particularmente pequeño? perdón es pequeño y no es particularmente fuerte los cojones es bastante grande y solamente hay que deslizarlo para asegurar la puerta es bastante tocho no es que sea una de estas de un cuarto de baño que son una mierdecilla enana pero aún así con la puerta cerrada no debería haber ninguna forma para entrar o salir del camarote eso está claro no me extraña que todo el mundo me sospeche dicen algunas cosas que están fuera del reino de la realidad o sea es bastante gordo nada más en metal ruso claro cuando me mira de esa forma me pongo tenso y sí recuerdo leer en una vez en una novela de detectives que el culpable interesante utilizó una un alfiler y un hilo para para que un cerrojo para cerrar un cerrojo a través de la o sea sí a través de la habitación en una situación como esta o en el otro extremo de la habitación sí es un truco es un truco muy inteligente ¿verdad? soy una lectora ávida de historias de detectives también curioso porque Herlock Solms y todo lo demás pero bueno ahora hablamos con él pero la puerta de esta de este camarote y su marco están hechos de metal y se sellan perfectamente no habría forma posible de utilizar una aguja un truco como lo de la aguja y eso aquí me temo vale no es esa la forma pero algún truco hay cuando me mira así siento como si me estuvieran atravesando con agujas en la espina dorsal maravilloso e interesante todo creo que no me perdió nada excepto la palabra ¿verdad? no la palabra la palabra es parte del cadáver entendido la cama será mejor no hablar de lo que hacemos en la cama ¿esto qué es? esto es sí es una es un utensilio para llamar por campana vamos creo que eso hace que suene una campana creo ¿a qué te refieres con como un aparato para que suene una campana? ¿a qué te refieres con aparato? lo leí en un libro que estaba estudiando que hablaba sobre la vida en la Gran Bretaña artilugio cosa las casas grandes solían tener cuerdas sí campanillas de estas en las cuales podías hacer que sonara una campana para que vinieran los sirvientes en serio eso suena casi mágico ¿deberíamos probarlo? sí en el interés de la investigación cultural obviamente ¿qué están dejando los japoneses locos aquí tocar a las cosas? supongo que nadie viene para los para la baja gente japonesa no no seguro que todo el mundo está muy ocupado eso es todo bueno venga supongo que tendremos que hablar con el inglés loco ya no me queda más remedio vamos a ello a ver se lo adivino voy a tener que volver a investigar todas las cosas y a lo mejor el inglés loco este va a ver cosas que nosotros no creo que las investigaciones las vamos a tener que hacer conjuntamente con el Herlock Solms si es eso auténtico nombre y a lo mejor tiene nuevas cosas que proporcionar a nuestra investigación porra es bueno a lo que íbamos creo que voy a tener que investigar todo otra vez disculpa disculpa tienes un momento este es un punto crítico de mi investigación ¿en qué idioma estamos hablando? porque somos un par de japoneses hablando con inglés en un barrio en un barco ruso tal vez debería dejarle solo parece un poco parece poco amigable ha perdido a su mejor amigo claro que nosotros sabemos de eso también eso tenemos en común a lo mejor podemos intercambiar experiencias si tal vez sea lo mejor saludos espero que nos haya hecho esperar o algo así ¿qué has dicho? si os he hecho esperar mucho creo que hasta que no hubiera investigado todo no salía esta escena pero he investigado todo antes de que me venga a hablar así que al fin y al cabo bueno ¿y qué estabas haciendo en la mesa de Kazuma exactamente ahora? leer su diario ¿por qué tienes artilugios raros steampunk? macho mucho me has cambiado ah ya veo fascinante ah lo siento ¿qué es lo que ves? parece como si estuviera mirando a través mío pues posiblemente sea una especie de a lo mejor es rayos X a lo mejor es visión térmica no estamos seguros está mirando nuestros huesos oh sí todo está claro ahora el tren de razonamiento ha corrido su curso mis deducciones se han cristalizado estás diciendo cosas por decir o tú has estado en Afganistán como veo acabas de volver si no estoy equivocado lo siento ¿qué? y ahora cuando estás aventurándote a a climas extranjeros te encuentras en un problema en un apuro vamos oh bueno eso es cierto por lo menos pero ¿cómo? ¿cómo he podido hacer esto tal vez? era esa ha sido una deducción realmente elemental casi no merece la pena explicarla ¿has conseguido tal vez deducir alguna otra cosa? bueno por supuesto muchas cosas no hay misterio mi querida dama por ejemplo has oído de tu país nativo de Rusia siendo como eres un revolucionario ¿eh? has dejado las 16 víctimas de asesinato detrás tuyo y ahora viajas a Inglaterra para reventar la torre de cristal ¿y? cuando el very bone que es very bone cuando el ocupante de esta misma de este camarote descubrió tu identidad entonces acabaste con su vida también vale creo que has descubierto cosas del auténtico asesino puede pero no de mí creo que alguna de estas cosas van a ser verdad en el asesino de verdad adornado con ah very bone es porque llevaba la cosa esa que lleva siempre sí el lazo no es el lazo la cinta del pelo de la cabeza y la cosa del brazo esa ¿no? puede ser pero es adornado con lazos pues sí cuando el ocupante adornado con lazos de este camarote descubrió tu identidad acabaste con él los rusos es que son famosos por tener los ojos rasgados sí creo que eso es un resumen conciso de los de los hechos no hace falta que ocultes la verdad ahora nada puede mentir a estos ojos solo para que nos quede para que para dejar las cosas claras estás hablando de mí ¿verdad? ciertamente ¿ves algún otro en este camarote que cumpla con los requisitos? ¿un asesino ruso con 16 víctimas a su nombre? vamos a ver no veo ni siquiera una persona como esa hombre el el del sí el marinero es ruso por lo demás no lo sé pero puede así que es cierto fuiste tú quien hizo esto a Kazuma-sama ¿qué? y estás planeando una revolución también es un comportamiento vergonzoso la lujo dos han absolutamente retorcido no escucha no hay forma de que por amor de esto no nos vamos a cansar de ello ahora explícate cuéntamelo todo esto es ridículo creo que esto se va a convertir en costumbre ¿cómo pudiste hacerlo? por amor de dios abre los ojos no soy un revolucionario ruso obviamente oh disculpa y sobre ti ¿qué clase de deducción es esa? solo estaba diciendo la primera cosa que se te venía a la cabeza pero no estaba en lo cierto cuando te aventuras a un clima extranjero no te encuentras en una en un problema ¿verdad? ¿qué? oh bueno sí tal vez ahí lo tienes ¿ves? eh ¿qué conclusión sacas de eso bueno para ser honesto ¿qué está pasando? este barco va de camino a Inglaterra y estoy esposado en la escena de un asesinato así que no estoy realmente seguro si eso lo pudiera llamar deducción o más simplemente observación por supuesto y observación mi querido chico es la base de toda deducción mi método está fundado o fundamentado en la observación de problemas ya ves y anuncio mis descubrimientos con una certitud con certitud con sí con exactamente es que no y más a menudo que no estoy en lo cierto no creo que te hayas presentado a mis disculpas que descuidado de mi parte no soy otro que el gran detective que no soy otro que el mejor detective del siglo conocido por hombres y mujeres de todo el mundo el inimitable de nuevo la ironía de esa palabra herlock solms ok si habrá sí oh eres realmente tú tienes su propia música el actual herlock solms el definitivamente así llamado herlock solms o una imitación steampunk por algún motivo el mismo el inimitable actual herlock solms dejar de ¿conoces a este hombre Shusato-san? es el detective más famoso del mundo narujo dosan por supuesto no hay nadie que no haya oído hablar de él además no se supone que el narujo dosan es aficionado a las novelas de misterio o algo así ¿no conoces al supuesto detective real de este mundo más famoso? ¿en qué planeta he estado viviendo entonces? no lo sé debemos preguntarle qué ha deducido ¿habrá resuelto todo el caso ya, seguro? ¿en serio? me siento un poco incómodo con esto a ver de todas formas también os voy a decir que en esta casa somos más de Poirot que de Herlock Solms también te voy a decir pero 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 vale conversar supongo a ver gran detective ¿y eso de Herlock Solms ¿en serio? ¿en serio? aparte vale pregunta en serio ya ¿cuánto tiempo tiene que pasar? porque hay juegos de Sherlock Holmes ¿vale? jugamos a uno hace ya unos años la verdad hay juegos de Sherlock Holmes hay juegos de Poirot también ¿cuánto tiempo tiene que pasar? porque en esta casa ya digo somos más de Poirot que de Sherlock Holmes pero hay otro detective todavía más importante que ambos ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que saquen juegos de Colombo? las cosas claras ahí sí que ya entraremos en el tema bueno pero cuando ese día llegue yo me pondré el primero no os preocupéis así que eres un grave detective ¿verdad? lo siento ¿cuál era tu nombre? no hace falta que lo repitáis me ha quedado claro claramente soy el único inimitable Herlock Solms ya veo eres alemán Herlock era ¿no? no 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 tengo er quiero decir tengo pelo vale sí la gracia por Dios por favor llámame Solms se me va a escapar el nombre de verdad alguna vez pero puedes leer todo sobre mis aventuras en esta excitante publicación londinense en Colombo no te dicen ya de primera ser culpable sí pero eso mola claro que en un juego no funcionaría pero bueno el juego lo pueden hacer diferente lo interesante es cómo lo descubre oh sí la revista Rands llena de historias de maravillosas historias cortas y artículos interesantes de la Gran Bretaña nunca me pierdo un capítulo algo que me lo envían de Inglaterra específicamente o específicamente no lo sé las transmagazines es un anagrama de la revista que lo publicaban estaba queriendo pensar cuál era la revista pero es que no me acuerdo en lo que lo publicaban digo pues hay alguna referencia así oh sí aquí están las aventuras de Herlock Solms se me va a hacer raro decir Herlock es que es difícil de decir Herlock Solms así que tú eres el protagonista en una serie de historias cortas entonces y no había nadie más contigo que últimamente no le veas claro que sí y has leído muchas de tus propias historias y entonces has empezado a pensar que eres un detective no te equivoques no soy el pobre iluso que me persona por la que me tomas tu inferencia pero está al revés o lo que intentas decir o lo que estás pensando está al revés al revés mi querido biógrafo y amigo con el que vives vivías graba mis logros de más mis mayores logros y los y hace crónica de ellos los publica en esta revista tienes a un biógrafo no lo tiene todo el mundo el mío se llama doctor wilson presentemente o actualmente tiene un actualmente digamos que opera en londres ya noticias frescas entonces doctor wilson de nuevo no es ese su nombre pero sí debo decir que gracias a esa publicación he estado muy ocupado últimamente porque de hecho en este mismo momento vuelvo de Asia de haber resuelto el misterio de una corona real maldita en serio no puedo distinguir si este hombre habla en serio o no o si debería tomarme este tipo en serio o no la deducción sabes para mí es una ciencia razonamiento lógico en su forma más pura una ciencia en serio la en el juego está en Japón verdad si no estoy equivocado este tipo no es Sherlock Holmes es supuestamente Sherlock Holmes porque el tema del copyright en Asia funciona distinto cada propio país lo tiene de su manera pero en Japón me parece que es distinto lo de no poder utilizar el nombre y creo que el juego en Japón si que era Sherlock Holmes el que te ayuda claro que de nuevo la versión sigue siendo la que vemos aquí delante nuestro que no es para nada el auténtico pero bueno a lo mejor no mataron al auténtico Wilson el observador astuto se da cuenta incluso de las reacciones más sutiles en sus sujeto una mirada furtiva el movimiento de un músculo una pequeña inclinación de la postura las uñas las mangas de del brazo rugas en la piel o muecas en la piel todas esas cosas son información son datos claro y el lógico entrenado hace deducciones de estos datos en una habilidad de ojos la conclusión es al final sin fallos la verdad el tema de lo de arsène lupin es que cuando sacó la revista la novela fue eso arsène lupin contra serlos holmes pero claro la novela la sacó en francia originalmente y el resto del mundo después pero y entonces es cuando se vio en problemas me parece en inglaterra con lo del serlos holmes y lo tuve que cambiar y entonces para mofarse lo llamó herlock solmes y ya está pero el resto era todo igual pero bueno lo que íbamos y el caso es que aquí al final lo han decidido llamarle también herlock solmes porque cuando lo sacaron lo sacaron en la 3ds cuando fue 2015 entonces también los problemas del copyright seguían estando porque serlos holmes no lo puedes utilizar el juego en japón sí porque las leyes de copyright en japón son distintas entonces cuando lo sacaron fuera de japón decidieron seguir al final poner el mismo nombre que pusieron a la novela como en la novela de arsène lupin contra herlock solmes pues aquí también le llamaron herlock solmes y ya está se acabó el problema la conclusión si es la verdad al final y como demostré hace unos pocos momentos ¿cómo puede mirarme a los ojos y decir eso? así que ya ves tengo tanto tengo turno tanto para la observación y la deducción y la fama eso es lo que me hace el único inimitable her no herlock solmes ya vale sí ni me acordaba que habíamos preguntado para empezar la muerte de Kazuma ¿has conseguido decidir algo sobre este caso en particular? ¿todavía? ¿o ya? ¿que si he conseguido decidir algo mi querido compañero? ¿quién ¿quién crees que descubrió al culpable en su muy astuto lugar en su escondite? eso es no fue nadie más que el gran detective que tienes delante herlock mister herlock perdón mister herlock solmes es complicado es complicado decir herlock solmes de verdad ah ya veo en otras palabras estoy en esto ahora por su culpa cuando 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 me sentí alterada ansiosa sobre Kazuma Sama esta mañana invoqué a todos los miembros de la tripulación para forzar la puerta del camarote y yo me escondí entre sus entre sus miembros ganando entrada así a la escena del crimen si por suerte para todo el mundo el gran detective herlock solne está a bordo y estas esposas parecen ser una jote parecen ser un que parecen quedarte como un guante básicamente mister narujodo ah en el momento que puse mis ojos sobre la escena dos hechos fueron claramente aparentes para mí oh sí dos hechos dices ok vale dos hechos mister solo cuéntanos por favor que dos hechos fueron aparentes cuando viniste a esta camarote esta mañana ah sí pero primero seamos precisos los dos hechos en cuestión fueron inmediatamente aparentes para mí eso ya lo has dicho sí sí ya lo entiendo pero ¿cuáles eran? déjame permíteme elucidar es un verbo que tenemos en español también da igual digamos que sí los dos hechos que deducí de un vistazo momentáneo de la escena del crimen fueron los siguientes número uno el camarote estaba cerrado desde dentro eso podría ser lo deducido fuera también haciendo que escapar haciendo así evitando el escape del asesino que no pudiera escapar el asesino pijo número dos la víctima era rusa no le miraste a la cara la víctima era rusa y mataron la víc la víctima era rusa la víctima era rusa y se puso decoración japonesa porque también estaba muy en boga en esa época pues hombre en esa época estaba menos en boga siempre ha estado muy en boga las cosas japonesas pero pero vamos sí dilucidar sí vale y he dicho elucidar porque no me va a llevar el número dos la víctima era rusa y la mataron después de una disputa con un conocido espera mister sons que te hace pensar que la víctima era rusa observando el mensaje mortal de la víctima en el suelo alguien me puede decir que pone vale gracias interesante el tema se complica esa es la palabra rusa para armario ropero vamos curioso entonces la persona rusa que mató a nuestro compañero sabía que estábamos ahí realmente crees que azuma-sama podría haber dejado un mensaje así en ruso oye no se nos ha ocurrido hablarle en japonés para que sepa que no somos rusos en sus momentos finales muchos encuentran a su lengua nativa en su cabeza por eso este joven este joven ruso para este joven coma ruso cazuma era ruso inicialmente consideré garderob que fuera el nombre de su asesino un tal robert garde tal vez pero el interés el interés de la no sé esas actitudes el interés de se me ha ido la palabra pero bueno de la investigación decidí que estaría mal no mirar dentro de la del guardarropa de todas formas por si acaso donde encontré al mister narujo durmiendo y me llamo narujo y piensas que soy un revolucionario ruso durmiendo profundamente eso es te encontré el renombrado asesino revolucionario ruso ¿por qué yo también soy ruso? observé que llevados el mismo traje que la víctima en otras palabras seréis conocidos ya no funciona así la ropa aparte porque no nos hemos cambiado del uniforme escolar o lo que sea que llevamos y si me sirve la memoria ese traje es el traje tradicional de la gente rusa ¿nuestros uniformes escolares son el traje tradicional de la gente rusa? no tenía ni idea y yo no tenía ni idea cuando el tío pudiera deducir algo tan mal ah ha sido Susato la que ha dicho que encontró a Narujo 2 vale es que yo pensaba que seguía hablando el mismo saqué una fotografía querrás decir impresión fotográfica que mola más una fotografía de la víctima y el mensaje así que para que pueda analizarlo para posibles detalles ocultos me ha mostrado me ha mostrado me ha mostrado una foto del mensaje que ya podemos ver aquí en vivo y en directo ha cambiado algo entre antes y ahora esto esto fue sacado inmediatamente después de que el joven fuera descubierto antes de que quitaran el cuerpo retiraran el cuerpo si Kazuma ya había sido retirado cuando me había despertado es la primera vez que le he visto de esta manera ¿está bien mister narujodo? oh bueno sí gracias la fotografía del crimen en el registro guay puedo preguntarte algo mister sol ¿qué? mencionaste Rusia antes también ¿verdad? ¿sabes? cuando dijiste que yo era un revolucionario terrorífico que huía de Rusia y todo eso ah sí mi tren de razonamiento me llevó hasta me llevó a la verdad ¿podrías explicarme cuál tren de razonamiento era ese? coge y ojo ciertamente si te interesa ¿cuántas veces que no soy ruso y no hablo ruso? pues díselo lo has pensado pero no se lo has dicho ay dios esto solamente era la segunda parte de la conversa vale bien todo esto va para largo ¿podemos hablar sobre tu deducción de antes? las cosas que concluiste sobre mí quiero decir ah el ahora famosamente famosamente certero problema en el que te encuentras actualmente fueron los otros detalles en los que esperaba discutir ¿sabes lo del revolucionario ruso y asesino de 16? o la parte en la que maté a 16 personas y soy ruso y todo eso ah sí los detalles más sórdidos era una deducción bastante común vale a ver esta es la parte en la que llegamos al asesino de verdad aquí tenemos este periódico de esta mañana el titular dice y yo soy ese entonces ¿no? el revolucionario Vilen Borsevic huye de Rusia vía Shangai vale veamos a un ruso obviamente sin barba porque se le habrá quitado para pasar desapercibido entre la tripulación con ese aspecto este navío hizo una parada en Shangai ayer y la última noche el joven ruso fue asesinado ¿desde cuándo es Kazuma ruso? parece que Mr. Suns ha concluido que era Rusia porque por lo que Kazuma sama ha escrito en el suelo fue un simple acto de razonamiento realizar que el culpable de este crimen era el mismo revolucionario el único el mismo no perdón sí uno que mataría al mismo hombre que le ayudó a escapar después de que su identidad fuera descubierta sí tú Vilen Borsevic no no ¿cómo podría haber sido yo? no me parezco en nada a este hombre mírale la cara bueno eres un eres un revolucionario aterrador después de todo por lo tanto no dudaste en revolucionar tu apariencia también no por favor y debo añadir que tu nombre no aparece en la lista de pasajeros del barco ¿debo decir algo más? bueno es porque soy un porque me he colado y eso ¿qué hay de los otros detalles? las 16 víctimas de asesinato y reventar la torre de cristal ah sí los periodistas claramente entrevistaron al hombre y hablaron de eso de todas esas particularidades en el artículo las cosas que ha perpetrado hasta ahora y las que estaba planeando sí todo sobre este revolucionario bolchevique vamos estaban incluidas aquí no hay no hay no hay error así que los revolucionarios usualmente dan entrevistas con los periódicos me pregunto ¿y qué hay de la parte que dices de que volvía de afganistán también lo pone aquí claramente en el artículo que sí que has leído el artículo pero es literalmente lo único que has hecho bolchevique recientemente volvió después de un periodo de actividades en la región en guerra de afganistán ¿dónde es eso siquiera? este afganistán aquí toma el periódico tú mismo un bueno toma el periódico tú mismo es un pequeño recuerdo de esta gran deducción oh gracias buen trabajo de los periodistas supongo porque tú y yo he absorbido todo lo que era de interés para mí desde sus páginas no y no veo ninguna papelera cerca maravilloso va a haber que leer el periódico porque habrá pistas pero lo leeré cuando lleguemos a la parte del juicio a lo mejor total ah y ¿encuentras el artículo de la página de atrás interesante también? ah y perdón es Solms el que me habla a mí y puede que encuentres el artículo de la página de atrás también interesante ¿atrás? voy a echarle un ojo alguna vez que te llame el interés aunque puede que necesites que alguien lo interprete perdón mirar cosas de mirar interesante eso no es a lo mejor es a lo que se refiere lo de las joyas estas o lo de la corona esa que dijo que ha resuelto el caso él ¡ah! esto es interesante has encontrado algo relevante Narujo Dosan esta va a estar involucrada de alguna manera en todo esto bueno no quiero decir parece que podría ser interesante han subido la resolución no puedo leer ni una sola palabra me temo no ni yo tampoco pero mira esta imagen tal vez sea una princesa una joven princesa rusa ¿verdad? es muy guapa ¿verdad? supongo que disfruta de leyendo artículos como este ¿no? no sé no puedo encontrarle el sentido ¡ah! me alegro de que os hayáis dado cuenta de este artículo ¡ah! permíteme que te haga un resumen de sus contenidos ¡oh gracias! él aparece en cualquier parte este Mr. Solms es sobre la desaparición de una joven la noche pasada que seguro que está en el barco también ¡ah! es la bailarina renombrada del ballet Nova Beach desaparece de Shanghai en otras palabras está también aquí durante una interpretación en Shanghai la famosa bailarina fue reportada la desaparición vamos ella es por supuesto la talentosa joven Nicolina Pavlova ¿por qué son los nombres rusos tan difíciles de recordar? tú te callas Naruhodo parece que la mujer del traje o que estaba en el disfraz ese parece que la mujer estaba vestida con el traje de danza este vamos creo que está haciéndolo del lago de los cisnes ¿no tiene como un este de cisne puesto? cuando desapareció del vestuario llevando la tiara de diamantes que ves en la imagen la cual vale unos 20.000 rublos oh ¿cuánto es 20.000 rublos? no tengo ni idea pero estoy bastante seguro de que debe ser una cantidad increíble de dinero los ojos de Susato San están brillando como diamantes la tiara es la propiedad del ballet de Nova Beach y parece que la directora está fuera de sí de preocupación vale dos casos vamos a resolver el asesinato y el robo de los diamantes barra terrorista ruso o sea tres crímenes a la vez sí no me sorprende la compañía está ansiosa de recuperar tanto a Miss Pavlova como a la tiara vale la Miss Pavlova esta está compinchada con el revolucionario y se han ido al barco los dos en plan parejita y han matado al compañero todavía no sé por qué podría ser este otro caso de un ruso huyendo de su país parece que es algo típico de los rusos de hacer ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta vale ahora el artículo tiene su propia entrada madre mía este caso va a ser también largo no parece que podamos ver nada más aquí podríamos ver el propio caso este pero ya nos lo han contado así que no me voy a molestar no sé qué ha dicho y está todo ojito en ruso no podría leerlo pero supongo que no que podría echarle un vistazo ya lo he hecho lo que estabas investigando ah sí antes de que empezáramos a hablar estabas investigando la mesa de Kazuma ¿no? Kazuma ah sí la víctima con su nombre claramente ruso ¿te diste cuenta de algo útil algo cualquier cosa? ¿cuál es el plan de hoy? esa es una buena pregunta llegar hasta algún punto en el que sea lógico cortar imagino que a ver estos juegos suele funcionar investigación juicio y a lo mejor luego otro día de investigación y otro día de juicio me gustaría terminar el día de investigación pero a lo mejor es investigación investigación juicio no lo sé imagino que tendrá que haber algún momento en el que cuando lleguemos a puerto para que me puedan juzgar pero sí terminar la investigación me gustaría observa un momento la mesa de la víctima vemos que la víctima estaba ocupada escribiendo algún texto en definitivamente no ruso diario de londres Kazuma estaba notando estaba llevando notas del viaje ah pero no creo que debas leer sus escrituras privadas podría molestar a la gente trágico y algo que tal vez deberías dilucidar antes de leer quiere decir que ya lo has leído pues claro como cualquier persona normal es mi negocio saber lo que otra gente no y si lo creas o no conozco algo de japonés oh ya veo entonces estás a punto de descubrir lo que es un susato takedown no lo va a hacer porque a este le respeta y a ti no susato no vas a lanzar al detective con uno de tus derribos marca de la casa vamos lo siento en un jodosana ¿a qué te refieres? la vida es tan injusta de todas formas volvamos al lecho que nos ocupa principalmente este diario que pertenecía a la víctima parece que la frase final está incompleta como si el autor fuera good short es un buen uso de las palabras cabrón como si lo hubieran interrumpido como si lo hubieran cortado dime ¿cuál es la naturaleza de la escritura? sé preciso por favor sé preciso con los detalles oh pero pensaba que sabías japonés un poco querido joven un poco sayonara bonsai mikado como que mikado nado nado espero que estés impresionado ¿en qué idioma estamos hablando entonces? ah pero este diario está lleno de palabras de carácter con aspecto complicado lo cual de los cuales puedo leer precisamente ninguno jajajaja así que ¿de qué iba todo ese postureo de antes? si fueras tan amable de mostrármelo estaría contenta de leértelo mister solmes espera pero solamente a él y de nuevo invadir privacidad del muerto muchas gracias mi querida dama la entrada final del diario de Kazuma Sama consiste en dos frases cortas la primera dice 1 y 23 de la mañana puedo oír un sonido tenue puede ser whistling puede ser un pitido o puede ser un silbido creo que va a ser un silbido creo que puede oír un tenue silbido un sonido como de un silbido ah estas son aguas muy profundas por favor continúa la segunda frase dice 1 y 35 lo que parece una especie de vale esta esta palabra ha aparecido antes esta banda vale lo que parece una especie de banda moteada esto ha aparecido que se me ha olvidado mencionarlo en el resumen del principio del todo en el vídeo introductorio refiriéndose a una serpiente vale decían que en el resumen en el que estaban contando una historia anterior ah es el título del caso también no me había dado cuenta en lo de la aventura anterior de Wilson y Herlock Solms definitivamente esos son sus auténticos nombres hablaban de una banda moteada y luego resulta que era una serpiente pues parece que he visto algo como una especie de una banda moteada colgando de la de la esterilla esta de ventilación una banda una banda moteada que demonio significa eso pues hombre es una forma un poco curiosa de decirlo pero no tengo ni idea nunca había oído esa expresión antes del conducto de ventilación dices el hombre presumiblemente se refería latis que es exactamente el latis pero bueno si es el conducto de ventilación el conducto ahí de la pared lo cual conecta con la con el camarote de al lado si el camarote de al lado el diario de Kazuma ha entrado va a haber muchas pruebas también aquí en esto así que creo que te he dado suficiente para considerar por el momento por lo menos ah tienes que ir a alguna parte pues resulta que la escritura de la víctima del diario me ha despertado el interés el asunto requiere más investigación creo y si estoy aquí mucho tiempo me mareo por el mar ah supongo que estás pensando en investigar el camarote de al lado el cual conecta la ventilación ¿no? los grandes detectives son una raza curiosa nuestras mentes se requieren vamos excitación o sea buscamos la exaltación mental oh sí pretendo investigar de ahí que la verdad se volverá clara muy pronto ¿crees que tal vez podríamos ir contigo? no eso sería algo complicado ¿qué? ¿pero por qué? un simple vistazo a tus a tus muñecas revelaría la respuesta oh esto después de todo eres el sospechoso el sospechoso principal en este asunto ¿no? no vale de nada no merece la pena convertir esto en una pregunta tú eres el que decidiste que yo era el culpable para empezar ¿a qué te refieres? no tengo el recuerdo de que haya mencionado que fueras el culpable en ningún momento ¿no? pero entonces la mierda esa del ruso y cuando te preguntamos si te referías a mí has dicho que sí cabrón o sea no me vengas con estas no me vengas con estas porque me acuerdo exactamente de haberte preguntado el personaje cuando dices no sé qué del ruso y no sé cuánto del asesino y 16 víctimas te refieres a mí ¿verdad? y el otro ha dicho claro o sea no me vengas ahora con estas tienes que estar de broma tú lo has dicho hace un momento además de verdad porque va a utilizar la excusa no con esas palabras ya pero pero sí ah claramente estás equivocado no tengo motivo de hacer algo así bueno en realidad Mr. Solms te he oído decirlo eso también ¿estás segura? oh eso es muy extraño no hubiera no hubiera no hubiera dicho que tienes la cara de un criminal ¿verdad? no ¿qué? no hubiera pensado que tengas la cara de un criminal ¿sabes? en realidad no ¿entonces por qué estabas mirando a mis rodillas antes? ¿qué? ¿eh? ¿eh? vale ¿me he perdido alguna frase? menú detective eres ¿rodillas? ¿qué? bueno de todas formas eso era ahora y esto es ahora eso era entonces esto es ahora ¿a qué te refieres? lo que quiero decir señor es esto si tú eres el culpable entonces tienes que jugar tu papel de una forma más convincente date date la vuelta el rollover sería como pero bueno si es como acepta tu destino y déjate ahora solamente estás siendo maleducado y ahí se va después de haberse reído en mi cara su sentido del humor está tan retorcido como su nombre y tanto Herlock Sons ¿a quién se le ocurre? ¡Norujodosgan! ¿por qué estás ahí parado? ¿eh? tenemos que ir a investigar la... el camarote de al lado también ¿no se te está olvidando algo que hay de esto? no hay forma de que puedas joder después de que Kazuma se va a pasar a sus momentos sus momentos moribundos intentando dejar una pista te vas a rendir ahora estás dispuesto a rendirte vas simplemente a de nuevo voltearte aceptar tu destino lo de rollover sería como dejarte pisar dejarte sí vas simplemente a dejarte pisar y aceptar tu destino como si tuviera alguna elección en lo de rolling over porque me has tirado al suelo ya pero bueno creo que todavía tenemos alguna investigación que hacer aquí antes ¿verdad? vamos a examinar lo que podamos en este en esta habitación mientras esperamos una oportunidad para salir por la puerta buena idea pero creo que lo he investigado todo la situación no parece buena para mí pero hay algunas cosas que pueda hacer por mí mismo y le debo a Kazuma el hacer todo lo que pueda para encontrar alguna forma de salir de esta y llevar al auténtico culpable a la justicia ahora hay dos un momento que me estás container una vez es casualidad dos veces es un patrón es ese ocurre algo narujo dosan no es solo no que ese ese miembro de la tripulación que está al lado de la puerta no puedo evitar pensar que lo he visto en algún lado antes oh sí tienes razón parece familiar discúlpeme señor sí que puedo hacer por ti madre que techo hijo de reconozco esa cara pero no puede ser sí puede ser sí no no si me ha quedado claro no hace falta que oh perdón lo es no no sabía que estabas aquí inspector hosonaga si ese es tu auténtico nombre también vale no te limpies la sangre con la manga que es blanca copón que se va a notar mucho hola de nuevo ¿qué estás haciendo aquí? creo que esa debería ser mi frase estaba tan impresionado cuando te vi que se me paró el corazón casi se me paró espero o casi se paró bueno recibí unas órdenes especiales no se lo empieza a creer nadie estás demasiado involucrado en todo recibí unas órdenes especiales de ir de incógnito como miembro de la tripulación de este barco otra vez vale no le dejéis que toque ninguna prueba que las mezcla realmente parece que te gusta el trabajo de de incógnito ¿eh? inspector sí 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 pero está muy detrás de las escenas este tipo de las cosas y no me gusta ¿sé algo que puedo hacer? por favor pídelo nunca esperaba ver a este hombre a borde yo esperaba que lo íbamos a dejar atrás pero joder y a lo mejor volvería en algún momento para decir eh no mirar soy definitivamente bueno y no he estado tramando todo esto es que me parece sospechoso de más pero tal vez su presencia pueda ayudarme en esta situación desesperanzada oye ¿puedes hacer que vayamos a la otra habitación? ¿cuáles son tus órdenes especiales esta vez inspector? sí ¿por qué estás vestido como miembro de la tripulación? como de verdad seas Moriarty me voy a cagar en la Renfe de verdad ¿eh? así te lo digo lo siento mucho ¿eh? esto ha sido todo culpa mía voy a tomar toda la responsabilidad no 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 la última vez que tomaste la responsabilidad la gente se fue con las copas tenía pistolas escondidas por ahí déjalo no te responsabilices de nada literalmente solamente hay dos posibilidades con este personaje o de verdad es Moriarty y está medrando en todos estos casos y es el responsable final o quieren hacer como ah mira es el policía el que siempre puede confiar como el caso del propio Isatorni de verdad todavía no estoy seguro de cuál es pero pero no me fío de ti ¿pero por qué? mis órdenes eran actuar como el guardaespaldas de Asogi-san ah sí ya fue el ministro de justicia Yigoku quien quien apoyó quien inició lo del tour este de quien dio el visto bueno vamos para que el tour de estudio al extranjero saliera en adelante y confió en mí para asegurar que Asogi-san llegara a la gran batalla sin ser asesinado específicamente te lo dijo así tal cual ¿asesinado? ¿cómo podría haber sido eso si que era una posibilidad? porque hombre este es un momento tocho para la justicia japonesa no estoy seguro pero estos son tiempos complicados hay tensiones entre los poderes entre los mayores poderes mundiales y deberíamos estar al borde de la primera ¿no? o ya fue perdón no espérate un momento no sabemos en qué año exacto estamos eh un segundo treinta y cuatro interesante la edad de Sherlock Holmes en este juego supuestamente es treinta y cuatro si miráis supuestamente Holmes nació en mil ochocientos cincuenta y cuatro estamos en mil ochocientos ochenta y ocho muchos ochos un momento pero entonces es uno de los primeros casos no recuerdo me parece que había también que se mencionaba uno de esos primeros casos en qué época fue pero primeros primeros no debe ser pero bueno es un poco antes de lo que pensaba entonces estos son tiempos complicados tensiones y eso el ministro Jigoku dijo que deberíamos prepararnos para todas las eventualidades y veo que lo has hecho bien esto es increíble entonces le estabas vigilando cuando me coló a mí al barco y no te enteraste le estabas vigilando cuando asesinaron tampoco te enteraste esto es increíble no me lo puedo creer que Azuma-sama ha sido asesinado a ver eso estaba claro alguien no se ha muerto de muerte natural obviamente no podíamos darle a Sogisan una escolta visible por lo que me tuve que pasar desapercibido posando como uno de la tripulación ya veo y no le quito los ojos de encima en todo el tiempo que estuvimos a bordo desde la mañana a la noche todo el día todos los días pero nunca imaginé que ocurriría aquí dentro de su propio camarote no aquí en la primera clase he fallado miserablemente mi asignación y a Sogisan está muerto como resultado soy una desgracia no lo único que puedo hacer es disculparme humildemente puedes hacerte un honorable sudoku inspector si hay algo de lo que pueda ayudaros ahora por favor solamente pedirlo déjanos ir al otro lado estamos haciendo lo que podamos para investigar la muerte de Kazuma nosotros mismos pensaba que es lo que estaríais haciendo no lo hiciste ¿verdad? ¿tú no eres el asesino? por supuesto que no oye ¿sabes ruso para mezclarte aquí con la tripulación? bueno nos gustaría investigar el camarote de al lado sí tenemos que necesitamos que se nos permita salir de este camarote lo siento ¿qué? has se te ha nombrado como un riesgo para la seguridad del barco si te movieras siquiera para tocar el pomo de la puerta ese marinero de aspecto tormentoso que forma más rara de decirlo pero vale seguro que te partiría la nuez la la el cuello en dos supongo que ya no soy solamente un un polizón ahora creen que soy un asesino también o sea no vamos a poder investigar la cabina de al lado lo va a tener que hacer a lo mejor Sherlock Holmes Sherlock Holmes sería posible perdón ¿qué has dicho antes? ¿podría ser posible darme algo con lo que trabajar crees? voy a necesitar algo persuasivo ¿a qué te refieres? si tuviera algún motivo sólido por el cual el camarote de al lado debe ser investigado por ejemplo haría lo haría todo lo posible para persuadir al capitán que me lo permitiera realmente pondría mi vida en riesgo si hiciera falta pero no lo veo como puede que haya una forma ¿qué? ¿en serio? intenta piensa en cómo intentaste persuadirme de tu inocencia Narujo Dosan presentándome una pieza de una prueba que ya tengas en tu posesión prueba es lo mismo ¿qué haces en la corte? tutorial 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 tienes que haberlo hecho muchas veces durante un juicio solamente ya 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 lo sé ya lo sé ya elige unas pruebas para que lo vea a Hoshonaga vale pruebas de que haya algún motivo viable para investigar también en el camarote de al lado creo que sé lo que puedo utilizar por favor déjame presentarlo y ya está el diario no aparece la opción de presentar ¿cuándo tiene que aparecer la ah perdón aquí tiene su propia opción de presentar entiendo bla 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 algo de la ventilación presentar ¿qué es eso? es el diario de Kazuma justo antes de morir Kazuma Sama escribió algo raro en su diario ¿extraño de qué manera? escribió algo que tiene el aspecto de una banda con lunares o lo que sea está colgando de la rejilla de la ventilación una banda como se llame eso es raro sí todavía estamos intentando deducir a qué se refería con eso pero lo que me gustaría saber es no me digas la ventilación moteada pues eso la ventilación eres muy astuto inspector ¿le habrán envenenado con una cobra? ¿de verdad sin coñas? esa es la forma en la que puede entrar y salir quien sea pero ¿y el texto en ruso? ¿de dónde ha salido entonces? si no lo ha escrito alguien con su mano o sea coger su mano tinta y escribir él como si fuera como si lo hubiera escrito el muerto salvo que la serpiente sepa ruso ese ventilador claramente conecta con la vomitación de al lado eso es si pudiéramos investigar ahí podríamos ser capaces deducir que era esa banda moteada está bien no puedo abandonar este camarote en el momento estoy aquí atrapado hasta que lleguemos al siguiente puerto pues al siguiente puerto creo que me juzgan el capitán me ha dado órdenes estrictas de preservar la escena del crimen como ves tendré que dejarte la investigación a ti ¿en serio? pero ¿y el otro guardia? ¿estás dispuesto a hacer eso? sí siempre que no abandones el área de la primera clase me temo que no puedo quitarte las esposas sin embargo pero ¿qué hay del capitán? ¿no vas en contra de sus órdenes directas? cuando uno es un moriarty puede permitirse esas cosas soy un hombre de palabra y te prometo que pondré la vida en juego si eso hace falta para convencer al capitán que sí que sí muchas promesas pero pocos sudokus después de todo fallé a la hora de mantener a salvo la vida de Ashokishan esto es lo mínimo que puedo hacer gracias aprovechamos el momento ahora el jugador-san selecciona moverte sí que vamos a poder investigar pensaba que a lo mejor no me iban a dejar mover mover sí vámonos de aquí y no nos va a parar el guardia ¿en serio? me voy luego luego nos vemos el pasaje de primera clase qué mierda es lo que hay en el suelo wow por fin estamos fuera esto la investigación también va a ser larga dios se me alarga siempre este juego mucho por fin estamos fuera de esa habitación tengo que admitir que esto no es lo que me está esperando es menos espacioso aquí de lo que pensaba que iba a ser y estas son las acomodaciones más lujosas estamos en la última entonces yo creo no estamos en la de la izquierda o estábamos en la del medio sí Kazuma-sama le enviaron a este tour de estudio por el gobierno por eso le pusieron en la camarote de primera clase aún así es el doble de grande que mis aposentos lo de para que gire el barco en serio eso debe ser terrible porque tenemos otro ruso mirándonos aquí oh mira ahí hay otro este es el tipo que tiene una marca extraña en la cara esa marca extraña va a ser algo mira otro miembro de la tripulación vigilándonos o vigilando y este parece enorme aunque esté sentado la puerta a su lado dirige a las camerinos de segunda clase supongo que se está asegurando de que nadie entre aquí que no deba supongo como gente esposado narujodosan parece es un niño pequeño visitando una tienda de juguetes por primera vez pensaría que ya te hubieras acostumbrado al barco a estas alturas hemos estado en el en el mar durante dos semanas ya pero he estado encerrado en un armario bueno si lo sé pero la cosa es que estaba dentro de la maleta de Kazuma cuando entramos aquí por primera vez y desde entonces está encerrado en ese pequeño armario y en la habitación debe haber sido una experiencia muy complicada para ti de nuevo se ha muerto el otro es peor pero por favor no me mires con esa cara de preocupación o de si vale examinar podemos ver las secciones del barco esto parece el plano del SS como se llame y muestra todas las las secciones del barco y eso el Buria Buria como se pronuncie es un barco a vapor de gran escala con una armazón exterior de triple un triple armazón sería a lo mejor que maravilla de la ingeniería ha estado en mi mente durante un rato ya pero como es que una pieza tan grande de metal no se hunde al fondo del océano no se agafe eso es muy simple Nerujo dosan lo es bueno considerando considerar archipiélago japonés las islas de japón si no son metal pero son enormes trozos de tierra muchas veces más grandes que este barco y aún así no se hunden ¿verdad? han estado flotando felizmente en el mar desde que lo crearon los dioses bueno supongo o sea dios entendido vaya libro más grande encima de la mesa y hay un lápiz a su lado sí parece el ¿cómo se llama? el log del barco el historial los registros del barco ¿podríamos echar un vistazo a ello? oh la escritura es tan precisa y cuaderno de bitácora eso la escritura es tan precisa y elegante todos los detalles del viaje han sido grabados meticulosamente vale aquí tendremos que utilizarlo como prueba para ver que se han podido montar en no sé dónde no sé quiénes de lo que hemos visto en el periódico no esperarías que un marinero así de aspecto tan duro tuviera una caligrafía tan bella y nada ninguna reacción pensaba pensaba apreciaría el cumplido pensaba que te referías a susato pero no se refiere al marinero no estoy seguro de que a lo de aspecto rudo sea mucho complemento narujo dosan incluso para un marinero de todas formas la entrada de anoche está casi en blanco presumiblemente quiere decir que no había nada que reportar nada que decir drogao también drogao también o le han pegado con una silla en la cara y todavía tienen la marca y le han dejado gorogi buenas se ha quedado buena tarde yo no debería estar aquí por cierto y que te ha pasado en la cara disculpa pero podría preguntarte algo tu pequeño asesino joder polizón asesino eso no ha sido un buen comienzo ¿verdad? no se supone que no deberíamos estar aquí fuera está bien déjame probar a mí buenos días señor marinero lamento eh lamento molestarle pero tal vez podría preguntarle algo tú pequeña guau eh sirvienta de tercera clase parece que hemos pillado al marinero este en un mal día Susato-san no soy un marinero mi madre me dio ese nombre ¿qué? no no soy marinero mi madre me dio un nombre soy eh tripula soy un tripulante de senior Bif Estrogenov maravilloso bueno lo mejor será evitar el contacto visual creo que roque te hayan puesto nombre eh las comandantes de primera clase eh mister Estrogenov sobre esta área de primera clase aquí estamos en la parte más en la mejor parte del bote o del buria por motivos muy importantes ¿qué clase de motivos importantes? los oficiales del gobierno reyes y reinas han viajado en secreto muchas personas importantes por eso siempre estoy vigilando este sitio oh es increíble pero de alguna forma dejé que entrara un estúpido polizón me gustaría cogerte y arrojarte al océano pero Estrogenov no es un animal gracias si pueda me preguntaba el camarote de al lado de del que ocupaba mister asogi que si está ocupado actualmente ya sus datos o da has entendido eso sonaba como da creo que es probablemente ruso para sí o no genial no se permite la visita de otros camarotes sin invitación pero y no ha entrado el el detective este como se llame que definitivamente no es herlock solms bueno parece que hay alguien en el camarote de al lado por lo menos si es tentador y quien hay podría decirnos quien está viajando en la cabina de al lado en el camarote de al lado su nombre es mister grims grims grimsby grimsby royloth grimsby no sé como pronunciarlo de verdad royloth es un es un caballero importante del oeste no no lo pienses no tiene nada que ver con el asesinato del estudiante como puede estar tan seguro de eso mister royloth es un caballero es un auténtico caballero un hombre así no tiene interés en un estudiante de las insignificantes islas del lejano oeste eso ha sido duro podrías decirnos cuando subió a bordo mister royloth a ver si lo adivino en singapur o cuando han dicho que era eso no es de tu incumbencia ahora que lo pienso aunque habíamos estado en el mar durante ya dos semanas he estado en el camarote de Kazuma todo el tiempo nunca he oído nada del camarote de al lado o ni siquiera he sentido si había alguien ahí que si no que subió ayer presumiblemente ya que este caballero está ocupando uno de los camarotes de primera clase debe ser bastante importante ¿verdad? eso no es de tu incumbencia o sea que ayer hablando de ayer la noche pasada estamos aquí vigilando todo el tiempo Marino Strogenov da todo el tiempo para que los criminales como tú no puedan entrar o salir pues has hecho un mal trabajo ya para empezar dos veces me pregunto si puedes hacernos algo sobre la noche pasada es triste lo del estudiante ¿estabas aquí vigilando también anoche? por supuesto ¿y te diste cuenta de algo? cualquier cosa inusual en serio ¿qué te ha pasado en la cara? es lo más inusual de todo esto niet vamos en sus actos ¿has entendido eso? era un claro no no vi nada inusual nada en absoluto ¿y no oíste ningún ruido raro? ¿sentiste que algo estaba mal de alguna manera? he dicho no no entonces no has dicho eso lo siento no estoy tan seguro podría jurar que no me miraba a los ojos durante un momento ahí es suficiente no puedo decir nada más ahora es hora de que reporte al capitán tienes que volver al camarote sí vale sí el compartimento a la segunda al área de segunda clase está cerrado en todo momento podrás escapar cuando el silbato básicamente es cuando cuando perdón una langosta silbe en la cima de una montaña como dicen los ingleses cuando huelen los cerdos sí lo entiendo que no puedo irme de aquí pero no pretendía bien ahora podemos investigar el área bien vamos definitivamente pues creo que solamente hay una cosa que me llama la atención que es bueno dos cosas esta cosa del suelo primero vamos a ver la cosa que obviamente no es lo que es ¿qué crees que es esto? es una forma bastante placentera ¿no crees? es una alarma de emergencia probablemente sea mejor no tocarla oh una alarma dice presionarlo solamente motivo de emergencia obviamente parece que esta alarma suena por todo el barco y hace que se pare el barco es una parada de emergencia como en los autobuses ¿qué estás haciendo en el juego de San? no debes tocarlo es una situación de emergencia mira estas estas esposas sabes que eso no es para lo que es la alarma si hicieras que separara el barco sin motivo estaríamos en una situación todavía peor desearía que todo se parara este barco incluido si vas a hacer algo estúpido por lo menos intenta que no afecte a nadie más vale ¿y esta trampa para ratones del futuro? ¿qué pijo es? ah es de verdad una trampa para ratones ah una trampa para ratones sí tenemos muchas de esas en Japón aunque parece que están utilizando una un tozo de tiza o algo así para como cebo déjame ver sí creo que es lo que se llama queso se hace de la leche de las vacas pero ¿no tenéis queso en Japón? ¿y qué? ¿pero leche sí? ¿o tampoco? ¿qué eso? me pregunto ¿qué sabe? a ver depende del estado de podredumbre y de la vaca o la oveja o sabe Dios de lo que hagan la leche no puedes comértelo en un jodón la trampa se te cerrará en los dedos ¿en serio? pero supongo que tienes razón no ibas a intentarlo de verdad ¿verdad? en esa época no tenían queso en Japón qué raro supongo que ahora sí ¿no? todo lo que he tenido para comer estas últimas semanas son los restos de Kazuma no sabes el hambre que el hambre que he pasado en ese armario pobrecito encontraré un algo para picar para ti luego ok vale ¿cuál es mi camarote y cuál es el otro? creo que este es mi camarote bueno o el del muerto primera clase número uno sí ese es nuestro camarote entendido no nuestro es el de Kazuma bueno ya Kazuma creo que no le hace falta lo siento nuestras tus acomodaciones están dentro del armario del camarote sabes cómo hacer que un polizón se sienta pequeño ¿verdad? tan pequeño como el armario en el que he estado llamando mi hogar estos camarotes son los mejores del barco mi propio camarote está en el 539 bla 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 ok información no requerida te estás 500 y ¿cuántos camarotes hay? bueno golismear esto es esta es el camarote al lado nuestro el que conecta con la ventilación si el ventilación la ventilación de la que Kazuma Sama escribió que vio una cosa rara colgando o emergiendo tal vez esta camarote nos ayude a resolver este misterio particular vamos a preguntar ¿se puede? no va a abrir el jerloxón que seguro que está allá adentro no hay respuesta se nos ha acabado la suerte parece no hay nadie que nos ayude con nuestras preguntas que molesto ¿qué ha sido eso? ¿ha salido de dentro del camarote? ah perdón era un grito muy agudo tiene que haber sido una mujer ¿la rusa? échate a un lado tú donde sales estoy a punto de echar la puerta abajo mister solms no seré detenido cuando depende de mí me me gusta derribar puertas por favor espere mister solms la puerta no parece que esté cerrada con el cerrojo por lo menos ¿no? entonces ¿cómo demonios puedo despachar este esta necesidad muscular ¿cómo? ¿cómo? ¿qué puedo patalear? ¿qué puedo? sí creo que deberíamos entrar dentro no hay tiempo de pensar en aliviar el estrés somos el primero dentro el asesino o segundo del segundo asesinato anda ok ¿qué? vale una pregunta ¿es costumbre derribar las estanterías de la misma forma? porras tu habitación es espejo a la mía quien quería matarte a ti no a mí por cierto no a mi compañero han matado al compañero por error hay algo en el armario de esta habitación aparte como los armarios están espejo uno al otro puede que los armarios conecten de alguna forma en plan panel secreto detrás posibles teorías y la otra teoría es la más evidente de todas ¿qué pasa contigo papá noel? he visto barbas más falsas de navidad y algunas son mejores que esa ¿quién eres tú? un caballero del oeste ¿cómo que del oeste? este hombre parece ruso para mí a ver a ver oh sí occidental sí pero el giro de guión ya me lo sé lo que va uno de los giros de guiones ya me lo sé hemos oído a una mujer gritar una mujer no seas absurdo como puedes ver no hay nadie salvo yo en este camarote ya me reafirmo en lo que he dicho cierto este viejo no parece parece que es la única persona de aquí pero en ese caso ¿quién acaba de gritar? él no podemos juzgar por su aspecto claro pero en este caso de verdad salir todos ahora por favor disculpe la intromisión pero ¿eres usted es mister gransby roylock creo sí ese soy yo y tú eres soy el único ilimitable en la actual Sherlock perdón joder es que no puedo Sherlock Holmes haberas oído de mí sin duda no esta parte con voces sería complicada soy el gran detective entre los grandes detectives el que adora el que perdón el que adorna las cubiertas de revistas populares además nada menos así que te aseguro que puedes confiar en mí completamente no si me lo dices así el hombre utiliza revistas como si fuera una carta de presentación un detective no confío en los detectives he oído distintivamente un grito emanando de entre estas paredes pero no parece que haya una mujer escondiéndose en el armario esta vez podría ser tan atrevido a pedirte que abras esa maleta de viaje que no seas estúpido como puede alguien caber en una maleta tan pequeña como esa puede ser una mujer muy pequeñita bueno parece que está de moda últimamente viajar dentro de la maleta de otro a mí no me mires espera como de pequeña estamos hablando ¿has visto eso Mr. Narujo Dog? sí la maleta se ha movido iros ahora si no llamaré al capataz este así así que este es el vecino de Kazuma Mr. Grimes B. Roy Lott ya como siempre digo si ese es su auténtico nombre no hay duda al respecto este extraño ruso está escondiendo algo varias cosas no podría estar más de acuerdo así que veamos si podemos encontrar alguna pista antes de que vuelva ese bruto marinero y tal un segundo no mires ¿qué hace el del otro hoy sentado? ¿qué crees que estás haciendo? este es mi camarote sal no podríamos echar un vistazo rápido no sería más fácil que copiara algo en la otra maleta ver lo que hay dentro de la maleta y tal no es que lástima creo que se nos ha acabado la suerte creo que tienes razón no parece que haya nada más que podamos hacer estoy de acuerdo pero puede que haya alguien que pueda ayudar tal vez ese gran detective déjame ahora hablo con él podría llegar a alguna parte con el de Roilot este tienes un momento por favor Mr. Solms podría haber intentado hablar yo con el sospechoso también bueno sospechoso es una palabra muy sospechose solo tienes por qué referirte a mí como Solms de nuevo es complicado tío es lo que he hecho ¿no? bueno Mr. Solms ¿qué estabas haciendo ahí? estaba descansando por supuesto descansando por supuesto estaba contemplando nuestro viaje marítimo desde los confines de este armario mientras esperaba esperando al momento inevitable en el que necesites de mis grandes poderes de detección parece que la hora ha llegado la hora ya está entre nosotros ha llegado el momento estoy equivocado bueno no en realidad estás en lo cierto por una vez observar atentamente nuestro 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 huésped ruso que en este camarote Mr. Roy Lott está claramente intentando ocultar algo ¿y sabéis cuál es el arma más efectiva para utilizar contra un ruso escondiendo un secreto? anfitrión qué malo bueno es la verdad por supuesto y debería apuntar que estos métodos no son exclusivos para los rusos cierto o vale podéis imaginar cómo actuará el ruso cuando el secreto que guarda tan celosamente sea expuesto os gustaría observarlo oh sí por favor bueno entonces lo que estáis a punto de ver tal vez os sorprenda lo dudo bueno puede ser siendo este juego porque voy a aplicar mi altamente admirada gran deducción de gran detective a este caso demasiado gran ahí mecánica nueva mecánica nueva a ver ¿podría este hombre ser más una interpretación de un ruso sospechoso os pregunto ¿qué? de vez en cuando se me ocurre es este hombre o este compañero sospechoso por su rus rusiedad rusied lo que sea por o es es sospechoso por su rusiedad o ruso por su sospechosidad sí realmente creo que ninguna de esas cosas deberían ocurrirsele a ti ni a nadie está bien y mister sol sé que la barba de este hombre y sus gafas oscuras son difíciles de ignorar especialmente en un primer encuentro pero una vez leí que es un error capital un error grave teorizar sobre algo que no tengas todas las pruebas hace que el juicio que sí que lo juzgues con con nociones jopé preconcebidas ya debo tener un silencio completo que estás haciendo que estás mirando mi cara así ah como pensaba sí me he decidido ahora no hay ninguna otra explicación que acomode todos los hechos mister roy lot he llegado a dos siempre llegas a dos conclusiones dos conclusiones definitivas a qué te refieres número uno tu auténtica identidad es aquella de un villano porque viene de una villa o usando esas tijeras estás a punto de acabar con la existencia de algo muy preciado verdad y número dos la otra conclusión a la que he llegado es que eres en este momento ni más ni menos a punto de cometer un gran crimen que un grave crimen debajo de esa barba tu boca tiembla con una tensión nerviosa de que ahora que te has dado cuenta de que te han descubierto vale si va a decir alguna payasada pero que ¿verdad? ah narujo dos nunca imaginé que sería testigo de la de las grandes deducciones de mister sol con mis propios ojos ¿ha sido esa una gran deducción? nada puede engañar a mister sol con un solo vistazo puedo deducir todo lo que hay que saber sobre una persona ¿qué? que bobada básicamente oh sí lo he leído un montón de veces en las aventuras de herlock solms ahora experiencia el impacto de esta gran deducción de primera mano esa pose es nueva es como un sueño hecho realidad casi no lo puedo creer pero todo el color ha abandonado la cara de mister roilot parece como si de alguna forma las conclusiones de mister sol fueran correctas ¿cómo? ¿cómo has podido cómo he podido saber esas cosas quiere decir muy bien entonces voy a dilucidar explicaré cómo he llegado a este par de conclusiones pero esas conclusiones sean vacías que no decían nada tiene tijeras va a hacer algo malo así que cordialmente te invito a un viaje de descubrimiento lógico vamos a abordar el tren del razonamiento oh dios mío no puedo esperar puesto en términos sencillos vamos a trabajar a través de estas deducciones juntos oh ah no es una mecánica de verdad del juego la identidad del viejo espera esto qué es y cómo funciona el ruso de aspecto sospechoso mister roilot obviamente te llama la atención es lo que te llama la atención en primer lugar lo que te llama atención son el sapar de tijeras en la mano si y no el periódico también la barba también la nariz tú también ahora nos preguntaremos qué podrás querer hacer con un implemento así la respuesta es por supuesto nos están mirando a la cara va a decir que quiere cortarse la barba lo joder estamos a punto de utilizar las tijeras para cortarte esa copiosa barba eso es lo que el juego querría hacernos creer viendo el primer periódico sin embargo es el segundo periódico el que tiene la clave oh no quiere hacerse pasar por desapercibido el terrorista ese ya el terrorista ese no tiene nada que ver con nada es robar las joyas bla 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 la barba ahora a continuación la cuestión entonces es esta ¿por qué querrías deshacerte de una magnífica barba como esa Mr. Roy Lott? de nuevo la respuesta está clara tenemos claras pruebas que que arrojan luz a este asunto echa un vistazo si quieres al periódico de esta mañana en particular al artículo fascinante de primera plana el cual parece que también has leído Mr. Roy Lott estoy seguro que no necesitan más clarificación las pruebas que revelan tu auténtica identidad es el artículo sobre el revolucionario casi pero no la cara sigue siendo demasiado distinta de nuevo traducido el artículo dice revolucionario Vilen Borsevik huye de Rusia por Shanghái como no podréis evitar observar el sujeto del artículo posee una barba muy copiosa ya y la cara es más ancha y más larga y más angular las orejas también son más grandes habiendo visto el artículo tú mismo ahora decidiste remover tu tu pelo facial antes de que te revelara en resumen tu auténtica identidad está fuera de toda duda tú eres el terrorífico revolucionario ruso Vilen Borsevik ¿a cuánta gente piensas acusar con esas mismas cosas que de nuevo a mí me lo dijiste también aunque luego dijeras que no ahora que he oído de ti por mí mismo ¿lo entiendes? ¿qué? la identidad del ruso es un revolucionario que huye tema 2 sus fechorías sus eso lo que ha hecho ahora mi segunda conclusión vas en este mismo momento estás a punto de cometer un crimen y la prueba de este crimen ahí está oh sí Mr. Roilod cuando no te das cuenta la gente tiene una propensión a dejar que se te fíen sus ojos ¿sabes? ah y te aseguro que los ojos hablan mucho más elocuentemente y honestamente que la boca la respuesta que buscamos a la conclusión que vamos a llegar es vamos a mirar en lo que queríamos mirar desde el principio la respuesta que buscamos está donde van las miradas furtivas la prueba de tu crimen está delante de tus propios ojos sí en esa maleta de viaje esta vez creo que el caso se abrirá que perdón el caso no que la maleta se abrirá y sus contenidos se mostrarán no me niego que podrías estar ocultando dentro nos preguntamos por mi estimación una mujer joven tal vez la madre que te echó podrían tenían la oportunidad de que este juego fuera distinto al resto en el que el protagonista no tuviera que al fin y al cabo deducirlo todo podríamos haber hecho la parte de los juicios con el protagonista con narujo podríamos haber hecho la investigación y que las investigaciones fueran de verdad con herlock solms pero no herlock solms está para hacer el mono y que le tengamos que corregir lástima una joven dama tal vez una pequeña suficiente para caber pero tú esto no seas absurdo y que y cuál será la identidad de esta joven en la maleta no perdón no estás no vales para una vida de crímenes ¿verdad? tú descuidado no estoy seguro te delata sí pero no me metas francés de nuevo solamente tenemos que seguir tus miradas furtivas para encontrar la respuesta sí la razón por la que no quieres abrir tu tu maleta también puede ser encontrada en las páginas de este periódico porque hay otra otro artículo muy estimulante si nos desviamos del revolucionario que huye de en la página de atrás o sea en la página de atrás la la bailarina Nova Beach ah perdón del ballet de Nova Beach desaparece de Shanghai una titular así nos puede llevar solamente a una conclusión solo a una tu crimen es la del secuestro técnicamente cierto pero no y según este artículo el nombre de la joven es Nicolina Pavlova junta los dos crímenes en uno y te acercas más eso concluye la gran deducción de Herlos Sons de este enigma ruso Elementsky no tío no abandones tu trabajo normal Susato-san eso no era una de las grandes deducciones que he estado oyendo tanto hablar ¿verdad? bueno las historias están llenas de las diferentes deducciones de Mr. Solm ¿sabes? pero eso parecía un poco distinto de alguna manera la disculpe Mr. Solms ¿podrías venir aquí un momento? por favor ¿qué puedo hacer por ti? es sobre tus deducciones ¿te importa? no para nada continúa bueno para empezar está el artículo del periódico creo que tuvimos la misma discusión antes pero estos dos hombres no se parecen en nada ah sí recuerdo nuestra discusión antes en ese momento creo que te dije que el hombre es un revolucionario es capaz de revolucionar su propia apariencia joder para ser justo con Mr. Sol Mr. Roilod se parece más a ese hombre que tú ese no va de eso eso no es a lo que quiero llegar y otra cosa la parte sobre secuestrar a la bailarina sí una revelación sorprendente en un primer vistazo el caso podría parecer demasiado joder el caso veo que ya dejo de leer la maleta parece demasiado pequeña para acomodar a una joven no solamente en un primer vistazo es demasiado pequeña claramente tendría suerte si ahí cabe un niño de 5 años y aunque aprietes mucho no creo que la bailarina tenga 5 años ¿verdad? ¿quiere decir que no lo sabes? no la joven tiene 15 no no lo sabía ¿cómo podría? bueno si tiene 15 años entonces 10 años estarían sobresaliendo de la de la maleta sí hace unos años leí algo pertinente creo una pandilla de hombres consumiendo vinagre diariamente consiguieron promover cierta lícenes en sus cuerpos cierta lícenes no es anemia ¿qué es? algo que no estoy seguro ¿vinagre? para una pandilla tan amarga estoy seguro que la simplicidad de contorsionarse sería simple contorsionarse en los confines de esa pequeña maleta ¿qué es lícenes? flexibilidad lo he oído como flexibilidad no lo había oído jamás debes estar pensando en los contorsionistas del circo Mr. Solms todo este cosa se está convirtiendo en un circo Mr. Narujado algo se me ocurrió sobre las deducciones de Mr. Solms ahora creo que sus poderes de observación son buenos mágicos sus ojos llegan al corazón del asunto casi instantáneamente es solo que dirige su atención que a donde dirige su atención y su lógica parecen un poco incorrecto desviado su idea de un poco puede estar un poco puede ser un poco incorrecta ella misma a mí su sato errático hay una o dos palabras claves en sus deducciones que parece que le hacen fallar así que me preguntaba si tal vez podrías cambiarlas por alternativas de forma delicada ¿qué crees? ¿cambiar las palabras claves en sus deducciones? sí, pero con con contacto estoy seguro que si pudiéramos hacer eso desbloquearíamos al auténtico genio de las deducciones de Mr. Solms precisamente el pensamiento que estaba pasando por mi mente ahora mismo este hombre da mucho trabajo a veces me pregunto ¿cómo alguien puede aguantarme? jajaja Mr. Wilson ya no no es tan divertido bueno tú y tu buen amigo lo siento dedicar un momento a mirar a vuestras a vuestras muñecas mis muñecas ¿eh? ¿dónde están las las esposas? ¿cómo? ¿cómo? sentía que podrían inhabilitar tu inhabilitar incomodar tu habilidad para seguirme en nuestra danza de deducción no me lo creo Mr. Solms es una maravilla y no te preocupes volveré a ponerte las esposas cuando hayamos terminado no me preocupa de hecho prefiero quedarme así así que comencemos Herlock Solms está se enorgullece en presentar un espectacular de lógica y razonamiento vale arreglar las arreglar las cosas la identidad del hombre así que el ruso Mr. Roilot obviamente bla 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 lo primero que te llama la atención son las tijeras vale quieto parado creo que ahí puedo corregir algo ¿cómo lo hago? ahora nos preguntamos esto es lo mismo de antes ¿no? ¿cómo quiero utilizar el implemento? la respuesta es bla 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 mirándonos a la cara la barba otro símbolo ¡ah! no estoy seguro ¿realmente puedo utilizar tijeras como esas para cortar una barba? a ver cómo poder dudo que sea algo de lo que tenga que preocuparme no no me no me queda bien vamos no parece que le quede bien a Mr. Roilot tampoco lo cual quiere decir que supongo que la deducción está mal intentaré cambiar una palabra creo que solamente puedo cambiar las palabras rojas y y ver lo que ocurre está bien pero ¿cómo? creo que deberíamos empezar echándole un largo vistazo a Mr. Roilot me pregunto si realmente es su barba la que en la que intenta utilizar las tijeras exacto no está claro que lo que utilizaba en otra cosa no sé todavía en qué pero creo que quiere deshacerse del periódico y cortar el periódico es mi teoría exactamente si conseguimos encontrar algo que encaje con la deducción de Mr. Solms mejor entonces ¿qué? entonces dejar el resto en tu capas en manos Narujo 2an ¿por qué soy el que tiene que hacer algo sobre esto? bueno vamos a ver si hay algo que podamos cambiar en la última frase ¿en qué iba a utilizar las tijeras Mr. Roilot? ah no puedo interesante elegir el periódico pero da igual porque se me ha ocurrido sin quererme a la espalda no me había dado cuenta de esto obviamente pero ¿qué es esto? parece una cascada de cabellos dorados no, no el color no es lo que importa lo que importa es qué está haciendo en la espalda de la cabeza de Mr. Roilot vamos a ver y cómo está creciendo por debajo de su espeso pelo negro sí, eso es cierto es tan bello y sorprendente algo definitivamente no está bien aquí ah, perdón lo tengo que presentar no investigar ahora se está gustando este no estabas a punto de utilizar las tijeras para cortar los pelangarracos de la espalda claro has identificado el preciso detalle que intentaba exponer sí, también se puede haber hecho un moño como una persona normal o metérselo por debajo del traje un pelo dorado tan lujurioso tan espeso realmente no le pega a un viejo hombre no eres un hombre en absoluto eres una mujer de nuevo no presumas saber el sexo de la gente antes de eso que te cancelan en 1888 y juzgando por la longitud y el brillo de tu pelo uno que está todavía en su juventud en femenino si solamente hubiera conseguido cortarme el pelo nada ninguno hubiera sospechado a ver tiene un poco pinta de máscara la nariz esa parece un poco las gafas esas de coñas que te compras con las narices la cuestión entonces esta ¿por qué deseas librarte del pelo? de nuevo la respuesta está pruebas pruebas a la vista estoy seguro que no requiere más clarificación las pruebas que te revelan tu identidad están en el artículo sobre el revolucionario quietos paraos bueno parece que eso ha sido sorprendente no tenía idea que este hombre que este viejo hombre era una mujer disfrazada ¿tú lo sabías? pues un poco sí no me hubiera dado cuenta si no me hubiera mostrado la verdad el detective para empezar el artículo de la mujer pero coño luego ya es que era evidente ¿por qué me miras así? sí fue una sorpresa Sanaru Jodosan estás disfrutando de esto ¿verdad? ¿perdona? parece como si estuvieras en tu elemento mientras bailas por la habitación deduciendo los hechos con Mr. Solms podríamos empezar haciendo una deducción doble por favor porque es que si no queda muy ridículo tío es muy patético la parte de Sherlock Holmes he deducido que yo qué sé lo primero que se me ocurra ¿qué? no me estoy divirtiendo y nada parecido esto es todo negocios sí, sí, lo entiendo no digas más bueno, de todas formas vamos a centrarnos en la siguiente parte de la deducción de Mr. Solms ¿vale? las pruebas no encajan con los hechos no, eso es cierto dado que Mr. Roy Lod en realidad es una mujer exacto él o ella no puede ser este revolucionario supongo que es porque la deducción ha tomado una dirección nueva ahora sí vamos a cambiar las pruebas por alguna otra cosa algo que encaje con los hechos que ahora conocemos por algún motivo esta mujer intentaba que sí hombre por Dios si sabemos quién es siento como si hubiera oído algo de una joven recientemente ¿tú crees? está bien lo haré lo mejor que pueda las pruebas las pruebas que revelan tu auténtica identidad por el curso es por supuesto el artículo sobre la bailarina esta de ballet es cierto has dado en el clavo la bailarina como se llame ha desaparecido en Shanghai también parece que por fin podremos referirnos a ti como tu auténtico nombre ¿por qué tanta manía con los nombres? sí porque tu auténtica identidad es la de la bailarina del ballet de Nova Beach Pablova no sé cuánto eso Nicolina Pablova cuidado con las tijeras que parte de que no corras con las tijeras ¿no has entendido? bonito diamante tiene ese pendiente tienes razón el diamante el pendiente es distinto ¿no creéis que habrá usado las joyas de la tiara para hacerse el los pendientes ¿no? eh tienes razón no son los mismos diamantes tampoco parecía me auténtico nombre es Nina quiero decir Nicolina Pablova pero por favor os pido no le digáis a nadie vale y entonces el tema 2 supongo que me mostrarán lo que hay dentro no hace falta tampoco que continuemos con esto ¿no? ahora mi segunda conclusión estás en este momento a punto de acometer un crimen y la prueba de este crimen ahí está oh sí Miss Pablova cuando no te das cuenta la gente tiende a mirar y los ojos y todo eso hablan mucho más que la boca voy a resumir un poco porque en este juego se repiten más que el ajo está se te van los ojos vale la maleta ¿cómo que no es la maleta? esta mujer es la bailarina y está justo delante de nuestros ojos así que claramente no puede estar dentro de la maleta ya pero dentro de la maleta obviamente hay algo algo vivo algo que se mueve véase serpiente posiblemente no eso parece que no ha sido secuestrada en absoluto en cuyo caso ¿cuál es el crimen que está cometiendo aparentemente esta mujer? la tiara digo yo puedo ver que tendré que meterme otra vez empieza a corregir los errores del detective pareces contento Anargo Jodosan te gusta la idea de otra oportunidad de bailar con Mr. Holmes ¿por qué tenemos que bailar? para de todas formas tiene que haber algo ahí que nos muestre a qué va a hacer la mujer dentro de la maleta tiene un pequeño ruso con barba o no ah ah porras si hay una cosa que por lo menos todas las interpretaciones de Sherlock Holmes en la ficción fuera de los libros resaltan es el poder de observación cuando vemos o sea nosotros tenemos una cámara fija para mirar la escena pero los personajes se supone que están dentro de la escena dentro de la habitación por dios digo el vino podías haber guardado la tiara dentro entonces wow mira esta tiara nunca había visto nada como esto esos son auténticos diamantes ¿tú crees? ¿lilas? oh no jodosan pruébatelo ¿por qué yo? ¿qué yo? oye tío una cosa que creo que se os está olvidando cuando estéis aquí jajaja vamos a bailar jaja vamos a probarnos la tiara eh soy la bella primadona eh vuestro colega ha muerto hace un par de horas tal vez eh no es usualmente la chica la que llevan las tiaras ¿no te gustaría probártelo tú? oh no no podría es demasiado bello ¿por qué me parece familiar esta tiara? por favor siento que la he visto en algún sitio recientemente debería dejar de inspeccionar las cosas y simplemente presentarlas pero la prueba de tu crimen es claramente esta tiara que todo el mundo podía ver todo este tiempo ah que no está escondida en ninguna parte creo que esta es la tiara que llevan los bailarines en el ballet Nova Beach ¿no? claramente parece que es idéntico a la tiara del dibujo este del artículo y si nos creemos lo que dice el artículo este ítem vale unos 20.000 rublos en resumen el crimen que has cometido es robo oh no era ella diciéndolo eh si dejaste tu tropa de baile y te llevaste su preciosa su preciosa tiara contigo vale ya pero no estábamos investigando un asesinato no tengo a nadie no tengo familia no tengo amigos estoy sola y necesito dinero pero no robé esta tiara no robé la tiara entonces fue un regalo de como lo dices un earl de prusia me pertenece pero si supuestamente de la de la cosa del del ballet esta chica solo tiene 15 años y está huyendo por su cuenta tiene que estar extremadamente sola está bien os contaré todo no vale de nada esconderlo ahora venga venga no nos apresuremos si va a confesar ¿qué? queda un misterio sin resolver sobre ti misterio ¿a qué te refieres? te has negado rotundamente a abrir esta esta maleta en nuestra presencia es razonable concluir entonces que existe algún motivo por el que permanece cerrada no es así mis pavlopa oh mi querida chica no vale de nada jugar a juegos conmigo nada escapa mi atención por supuesto tengo una buena idea de los contenidos de esta maleta incluso antes de haber puesto nunca mis ojos en ella ah no estas no vales por una vida de crimen es verdad tu cubdo como se llame te delata de nuevo solamente tenemos que mirar tu seguir tu mirada furtiva para ver la respuesta ¿desde cuándo está mirando ahí? ¿cuándo ha mirado ahí? esto aparte es nueva te lo has inventado la razón está en los libros de la estantería ha cambiado su deducción ahora creo que mister sol me está tratando de su lógica a las circunstancias cambiantes ¿no crees? ya pero así por aproximación el secreto está ahí no está ahí no allí tal vez pero ¿por qué ha metido de repente la librería en todo esto? solamente es una ya digo una aleatorio vamos vamos oh ¿tú crees? no parece probable que el motivo por el que esta mujer no quiera abrir la maleta esté escrito en un libro que no le pertenece oh sí es cierto pero aún así Sparulua Sparulua ciertamente desvió su mirada en esa dirección ya me di cuenta entonces tiene que haber otro motivo por el que no abra por el que no abre la la maleta y tiene que estar con el mismo área donde desvió la mirada estoy de acuerdo esa es la única respuesta entonces ¿qué estaba escondido dentro? se revelará en la dirección esa estas son las reglas es una mascota en otras palabras serpiente ha podido ser un accidente pero entonces ¿el texto? en ruso del suelo no lo entiendo estoy investigando en lugar de presentando de nuevo estas son las reglas del pasaje del SS Burria pasajeros no deben traer armas o objetos y tampoco mascotas es lo mismo que ponía en nuestro camarote me pregunto ¿qué pasa si rompen las reglas? oh seguro que la pena debe ser severa en el juego de San probablemente dejarán que te congeles en el frío viento del oceánico o tal vez te pongan dentro de un armario pequeño durante días así que en realidad he estado cumpliendo condena durante semanas sí el motivo por el que te negaste a abrir tu maleta está escrito en las reglas del pasaje los pasajeros no pueden tener armas bla 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 mascotas dentro de esa maleta tuya y algo prohibido para llevar ese es el auténtico motivo en el que te niegas a abrirlo y por lo tanto revelar sus contenidos yo como hemos visto la maleta se mueve de vez en cuando pero ningún arma o otro objeto peligroso se movería por su cuenta de nuevo una serpiente puede ser un arma y definitivamente peligrosa lo cual me queda una posibilidad mis pablo va dentro de tu maleta ahí el último objeto en las reglas del pasaje una mascota fantástico también podríamos haber abierto simplemente la maleta pero puede que nos salte a la cara deducción completada elemental sí sí elemental solamente espero que en siguientes casos estas deducciones sean un poquito menos ridículas de por parte de de Herlock Sol si ese es su auténtico nombre no sé qué no no soy Grimsby como se llame mi auténtico nombre es Nicolina Nicolina Pavlova todo lo que has dicho es correcto la tierra sigue fuera de vista por algún motivo te fuiste durante una de las de las interpretaciones de tu compañía de ballet para escapar a tu tierra natal más tarde esa misma noche te subiste a este barco lo cual no pudo haber sido fácil el Buria es un es un barco a vapor con una con mucho personal vamos una cosa y el tipo que está vigilando la parte de primera no se ha podido colar ha debido entrar de forma legítima entre comillas aunque bajo otra identidad ¿no? ¿realmente se podría haber colado a bordo sin que se diera cuenta nadie? para poder ocultar tu auténtica identidad te pasaste por un viejo caballero y esperabas cortar todos tus lazos con tu pasado cortándote tu largo pelo aún así a una mujer el pelo no es motivo no es no es no es algo sin valor vamos mi recomendación personal es dejarlo quieto así que trivial si si solamente estabas a punto de cortar tu propio pelo ¿quién era que ha soltado el grito que hemos oído desde fuera? bueno no ha sido ninguna otra que esta joven naturalmente ha dicho algo de perdón ¿qué era lo que he dicho antes? ah ese sonido como de campanas más bien ha sido como un como un órgano o sí como muchos beh era tanto miedo cuando escapé en Shanghai que estaba segura que vendrían a buscarme así que decidí como lo dices disfrazarme para que nadie me reconociera y como resultado te transformaste en ese cuestionable viejo ya veo me puse el sombrero la la barba falsa entonces antes de que vinierais aquí lo vi en el periódico justo justo en la página vio una imagen mía tenía tanto miedo que no pude evitar gritar sabía que si no cambiaba apariencia completamente me encontrarían de nuevo tenías un moño en esa misma imagen podías haberte lo dejado para debajo del gorro decidí cortarme todo el pelo tan rápido como fuera posible cogí las tijeras y entonces entramos nosotros en ese momento precisamente entramos a través de la fastidiosamente desbloqueada puerta de la habitación esta vamos ocurren esas cosas a veces ¿verdad? las cosas ocurren así de vez en cuando están hablando estos dos de lo mismo solo hay una cosa más que me gustaría saber ¿qué exactamente tienes dentro de tu maleta de viaje? ah tienes razón mi querido amigo está dentro mi único amigo en todo el mundo esta serpiente venenosa por favor no se lo digáis a nadie si el capitán se entera y si se lo decís a alguien del del personal tu secreto está a salvo con nosotros te lo aseguro excepto cuando va a ser una prueba crítica en el juicio pero a cambio tienes que decirnos en tanto detalle como puedas sobre los eventos de la noche pasada si está bien os lo diré bueno mister narujodo no ha sido impresionante la deducción la gran deducción de mister sol realmente ha sido algo si solo que no estoy enteramente seguro de que pero por lo menos mis pablo va a estado de acuerdo en decirnos lo que sabe es increíble por supuesto es increíble hay una cosa más oh sí que observa a tus muñecas deja de hacer eso mis a tus manos están encadenadas otra vez qué pero cómo cumpliendo mi palabra he restaurado tus cadenas ¿cuándo y por qué? todavía hay un poco de duda sobre ti narujodo siento decir que no se puede hacer nada al respecto por ahora no se puede en serio de todas forza escuchemos lo que mis pablo tiene que decir no puedo seguir sin saberlo tengo que encontrar qué era lo de la banda con moteada o lo que sea que Kazuma-sama escribió en el diario realmente no hemos examinado esta habitación pero no vamos a ver nada nuevo tampoco conversar ok quiero terminar la investigación pero me acabo de dar cuenta de un pequeño problema que llevamos 3 horas 40 minutos y no hemos hecho nada estos juegos vamos a tener que hacer poco a poco vamos a ver lo que tiene que decir y luego ya veremos porque no tiene pinta de que esto termine todavía la investigación ¿qué ocurrió la noche pasada? si solamente supiera cuánto falta para el siguiente punto de guardado el siguiente punto importante de la historia donde te digan continuará ¿sabías que alguien fue asesinado en la cabina de al lado la noche pasada? puedo aguantar hasta entonces el problema es si vamos a hacer algo después o no porque estoy pensando dejarlo para mañana no vamos a poder poner nada el mismo día que no vamos a poder poner nada el mismo día que Phoenix Wright básicamente creo creo que a lo mejor voy a cambiar Ace Attorney a los domingos porque el sábado creo que es un día mejor para hacer cosas multijugador por la noche ¿verdad? es que lo llevo pensando un rato no se puede hacer nada el mismo día que esto es imposible creo que debemos cambiar el orden de los días tendría más sentido ¿no creéis? la semana que viene lo haremos bueno porque el Paper Mario por lo menos lo puedo cortar cuando quiera o por lo menos como sí que lo he jugado antes sé lo que falta para el siguiente punto importante y entonces puedo puedo regular aquí voy a ciegas una de la tripulación me dijo esta mañana cuando estaba desayunando el hombre que murió era un amigo mío ah perdón estamos hablando nosotros ahora perdón por eso estamos intentando descubrir qué ocurrió ¿te diste cuenta de algo inusual la noche pasada? tal vez oíste algún ruido raro por ejemplo tal vez gente hablando tal vez el barco fue absorbido por una salvaje tempestad tal vez su su motor de vapor explotó tú estabas en el barco también ¿qué estás diciendo? tal vez todo el mundo en el barco se hubiera dado cuenta si eso hubiera ocurrido miss pavlova ¿hay algo que puedas decirnos? no sé lo siento pero todo lo que puedo pensar es que la noche pasada cuando había terminado perdón lo único que podía pensar es en lo que había hecho y en si alguien si me iban a encontrar no me di cuenta de nada de lo que ocurrió alrededor mío oh ya veo de nuevo la muerte ha podido ser accidental pero entonces la palabra en ruso huir escapaste de tu compañía de ballet ¿verdad? del ballet Nova Beach sí estoy viajando a Gran Bretaña y desde ahí quiero ir a América nunca volveré a bailar quiero olvidar todo lo del ballet empezaré una nueva vida o querían matarla a ella y de nuevo la muerte ha sido accidental ¿deseas olvidar una proposición difícil aunque tengas esa perdón difícil cuando tienes esa tiara como recordatorio ya la tiara la va a vender pero la tiara es mía la necesito para vivir le escribió Kazuma pa joder pa confundir al personal así ya me moriré pero mi último deseo es incriminar a mi colega que está dentro del armario jódete ah no tengo dinero la balada de Nova Beach solamente nos da un poco de comida y agua y tenemos que bailar por todo el mundo tengo que escapar no tenía elección si me quedaba me podría haber matado Rusia no cambia mucho en todos estos años así que huiste para protegerte a ti misma sí y la el personal del barco todos han sido amables conmigo me dejan me dejaron subir a bordo y dijeron que podría esconderme en esta ah o sea que estaban todos conchabaos me dejaron esconderme en este camarote si esa es la verdad Miss Pavlova crea un dilema intrigante sí lo hace ¿qué es lo que piensas Narujodo? yo bueno sí por supuesto creo que deberíamos escuchar la explicación de Miss Pavlova sobre qué dilema no estoy seguro pero vale háblame de este dilema del que definitivamente sé de lo que están hablando Miss Pavlova por favor permite que te haga una que te presente un acertijo según este periódico solo fue ayer que te escapaste del valet ahora si eso es el caso tuvo que haber sido anoche cuando subiste a este barco sin embargo el SS Buria no paró en ningún puerto la noche pasada ya eso es por supuesto tú no lo digas en voz alta entonces ¿cómo es que estás a bordo? ¿cómo subiste a bordo? ¿ahora qué lo pienso? el personal de fuera de la del camarote actuó de forma muy extraña cuando lo mencionaste y qué le pasaba en la cara al del pasillo más importante que todo eso estaba a punto de preguntarle sobre cuándo embarcó el 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 ocupante de este camarote cuando me dijo que ni de coña que no te incumbe sí tienes razón parecía que escultaba algo un ángel descendió de los cielos trayendo la gracia y belleza al escenario ¿qué? perdón ¿qué ha sido eso? así es como los periódicos rusos describieron una de mis actuaciones y por eso vine aquí también descendí de los cielos porque soy un ángel vale lo que tú quieras considerando que el inglés no es tu lengua materna tu descripción es muy vívida muy viva entonces estamos hablando en inglés hemos quedado ¿cuándo hemos aprendido inglés? si no sabíamos nada de inglés hace unas semanas cuando hicimos el juicio de la otra Mr. Solms dijo una vez que no puedo resistir un toque dramático parece que Miss Pablova es igual un genio descendió de los cielos trayendo la gracia y la belleza la detección palabras que he dicho una vez sobre mí mismo una cita de un anuncio muy extravagante de las aventuras de Herlos Solms de hecho si, si Mr. bah eh si de todas formas no parece que Miss Pablova nos vaya a decir lo que ocurrió en realidad o sea parte del juicio amigo ¿puedes mostrarme la serpiente de una vez? así que el amigo que mencionas está dentro de esa maleta ¿verdad? no creo que se permitan animales a bordo según las reglas del pasaje oh por favor no lo contéis no se lo contéis a nadie de la tripulación si se dan cuenta si descubren a mi precioso cuando los rusos entonces esos fornidos rusos se lanzarán a la vez a la maleta y a ti fuera a borda sin duda tan calmante mister sol pero que clase de mascota es tu amigo es un perrito lo es ¿verdad? no es 100% una serpiente tal vez un conejo adorable ¿crees que Rusia es una tierra con pequeños conejos ¿verdad? ¿no tienen pequeños conejos aquí entonces? ¿puedes preguntar? no tengo ni idea un oso pardo vosotros dos sois pequeños sois como unos misores ignorantes en lo que entender a la naturaleza de los amigos de las jóvenes bailarinas no es obvio tiene que ser una gallina ¿en serio? considera los beneficios una buena llamada de despertador huevos frescos diarios y cuando hay problemas no puede satisfacer las necesidades de alimento así que ¿te comerías a tus amigos? recordaré eso bueno parece que la identidad de este amigo es un secreto bien guardado para no ser revelado obviamente no confía en nosotros todavía hay algo que me gustaría mostrarle creo tal vez sea capaz de arrojar algo de luz ¿qué? hola ¿quieres que te enseñe la foto de mi amigo muerto? creo que no veo ningún problema haciendo esto ¿o quieres ver mi pin? todo el mundo quiere ver mi pin ¿puedo mostrarte esto? en realidad soy un estudiante de la universidad del imperio de japón ¿sabes? eso no significa nada para mí ¿no? porque debería Mr. Narujodo si estás en sucesivos juegos en el primer juego y puede que en el segundo no ocurriera pero en sucesivos juegos cuando muestras la chapita ponen alguna frase especial de deja de mostrar la chapita por Dios porque todo el mundo muestra la chapita si estás determinado a ir mostrando tu chapa de Yumei por lo menos elige una persona japonesa que pueda reconocerlo empiezan a poner reacciones porque es que es muy común así mira mi chapa que no tiene nada que ver con nada Misusato ¿puedo mostrarte esto? ¿sabes luego? no, podría mostrárselo al inspector Hosunaga también una vez que yo recuerde solo hubo una vez en la que literalmente enseñar la chapita era prueba en un juicio ya a lo loco ¿quieres ver la foto de mi amigo muerto? ¿le hace mal gusto? ¿crees que es de mal gusto? mis pavroa ¿puedes echarle un vistazo a esto? no lo sé no sé nada mister narujo 2 ¿estás asustando a la pobre chica? oh, lo siento no lo intentaba no recuerdo en qué caso pero había un caso estoy casi seguro que había que hacerlo ¿el diario? este es el diario de mi amigo que ha fallecido ¿su diario? sí escribió esto la noche antes de que muriera algo un poco inusual oye, por cierto ¿por qué está la estantería de nuevo tirada aquí? o ha habido una pelea aquí dentro o simplemente fue un puñetero movimiento el del barco el que ha tirado todas las estanterías y eso no era una prueba en ningún momento escribió esto la noche que murió algo inusual decía 1 y 23 oigo como un silbido como el de una serpiente y unos minutos después a la 1 y 35 una banda moteada del ventilador como una serpiente sabemos que es una serpiente por el vídeo del principio pero bueno una serpiente aún así oye, un momento ¿y quién coño estaba narrando lo de la banda moteada? si era Wilson y Wilson está muerto ¿hemos matado a otro Wilson que no era Wilson? una banda moteada no lo entiendo es extraño ¿verdad? pero el ventilador menciona que menciona conecta estos dos camarotes ¿sabes? está ahí en la pared en las palabras este camarote y el camarote de la víctima están conectados oh Miss Pablova ¿se te ha ocurrido algo? ¿esa... banda moteada que mencionó la víctima significa algo para ti o tal vez el sonido del silbido tal vez la mataron no ya no sé nada oh tenemos que ir a juicio entonces discúlpeme Mr. Roilot sí vaya qué rapidez wow es rápida al capitán le gustaría hablar contigo debe venir a los camarotes del capitán de inmediato por favor está bien iré ahora porque has recuperado las tijeras no vayas por ahí corriendo por el pasillo con las tijeras qué debéis iros ahora oh no está bien no te preocupes por nosotros definitivamente no vamos a abrir esa maleta sí por favor no te preocupes Mr. Roilot salir de aquí el pasajero ha dicho fuera queréis que os eche porras tendremos que demostrar que es una serpiente en el juicio parece que tendremos que dejar la investigación del camarote hasta más tarde qué lastima y así perdimos nuestra oportunidad aún así no habiendo conseguido investigar el camarote de Miss Pavlova nos echaron por las malas eso es cabe decir que nos cogieron literalmente y nos echaron al pasillo si estaba cerca el continuará vale menos mal me estaba empezando a poner nervioso pero pero esto no es pero pero no hay nada más que investigar ¿cierto? vale pequeña previa del día siguiente que seguramente sea en domingo os lo voy a decir no siento que me estén llevando a ningún juicio todavía 9 de enero perdón un momento qué día era cuando murió el otro ojalá no nos hubieran echado de esa forma habrá que investigar más antes del juicio me ha quedado bastante claro lo que ha ocurrido salvo por el tema serpiente por el tema texto en el suelo el texto en el suelo es lo que me descoloca lo demás me parece bastante claro ojalá no se hubieran echado así ojalá no se hubieran encontrado alguna prueba de lo que podría haber sido esa serpiente no conseguimos investigar para nada e imagino pero a lo mejor no tienen que pasar varios días para que lleguemos a puerto a lo mejor llegamos a puerto ahora y nos juzgan parece que no podremos entrar durante una temporada nunca podremos atravesar al marinero que está vigilando la puerta claramente nos está mirando como diciendo ni lo penséis oh espera un momento ¿qué pasa? bueno ¿qué ha pasado con nuestro gran amigo nuestro amigo el gran detective ¿dónde ha ido? oh sí ha desaparecido por completo ¿cuándo ha hecho eso? se ha ido tan silenciosamente como el viento pero no asegurándose de ponerme esto de nuevo en las muñecas hay que seguir investigando entonces pues entonces el próximo día continuamos la investigación esperaba ir a juicio ya no os voy a mentir no sé qué más pruebas conseguiremos ya veremos o a lo mejor también podremos recorrer más el barco a lo mejor vamos al capitán también a verle no tenemos sospechoso más allá de una serpiente pero alguien definitivamente ha entrado en la habitación y ha escrito eso en el suelo ahí es donde está la coña y lo que me mosquea ligeramente así que aún habrá otro día de investigación pues nada de cuatro horas en cuatro horas y tiro porque me toca siempre se alarga mucho más finish right e is a torney de lo que pienso vale pues nada nos vemos la semana que viene con más e isventura detective de mascotas efectivamente adiós